Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a proceder a dar inicio a la sesión plenaria de hoy, de carácter ordinario. Vamos a pasar y a iniciar pasando recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Popular. Buenas tardes, completo. Partido Socialista. Completo. Castrillón, si puede. Completo. Y el Grupo Mixto. Completo. Bien, pues habiendo cuero insuficiente, vamos a proceder a dar inicio a la sesión ordinaria de hoy. Lo primero que vamos a hacer es, atendiendo a los hechos que se produjeron en el día de antes de ayer en el municipio de Castrillón, en la playa de Salinas, pues quiero reconocer la labor de socorrismo y la labor de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía local como de la Guardia Civil, ante el incidente que ocurrió, ya sabéis, en la playa de Salinas y concretamente en el Espartal. También agradecer el trabajo de los servicios de coordinación a nivel de emergencias del Principado, a los servicios de salud también y también, por supuesto, a la colaboración ciudadana. Y sin lugar a duda, a nuestros dos socorristas, en este caso Nacho y Marcos, que jugaron su vida para salvar a las seis personas que se hallaban en el agua en ese momento y que acabó con un desenlace trágico y con la pérdida de vida de Ángeles Masiel Martínez Martínez, que, como sabéis, finalmente falleció en el día de ayer y creo que por ello tenemos que hacer un minuto de silencio para que este hecho no se vuelva a producir y, sobre todo, abogando a que la ciudadanía sea respetuosa con las circunstancias de la playa de Salinas que todos conocemos y, concretamente, en la zona del Espartal y que tenemos que proceder a hacer caso a las orientaciones que nos dan los servicios de saludamiento, que son los que están cualificados, y a los paneles informativos que se hayan colocado a lo largo de la playa. Así que, sin más, yo creo que nos levantamos y hacemos el minuto. Gracias. 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 Esperamos que la otra persona que se haya todavía hospitalizada salga bien, en este caso otra mujer de 21 años. Y en la parte positiva de este acto también queremos reconocer y felicitar a Marta del Pozo, castrillonense, escritora, poeta y que acaba de ser premiada con el premio de poesía Antonio Gala por su poema Hambre de Imágenes. Queríamos hacerlo constar al inicio también de la sesión. Pasamos entonces a iniciar la sesión plenaria. El primer punto es aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores celebradas con carácter extraordinario en fechas 13 de junio del 2015, acta 7 barra 2015 y 25 de junio de 2015, acta 8 barra 2015. Pasamos, si queréis, a votación o queréis hacer alguna precisión a las actas, ¿no? Pues sí, sí, señor Sabino. Buenas tardes, señor alcaldesa. Queríamos hacer una precisión que en el acta octava queríamos abstenernos a la misma porque no existe transcripción literal. Gracias. Muy bien. Los plenos son transcritos por los servicios según lo que se lee y lo que se coge en el micrófono. Bueno, pero bien. ¿Votos a favor? Perdón, ¿hacemos la votación separada entonces? Bien, pues votamos el… No hay ningún problema por hacer votación. Vamos a votar entonces el primer acta, que es la del acta 7 barra 2015 del 13 de junio de 2015. ¿Votos a favor? Bien, unanimidad. Y en el acta siguiente, la del 25 de junio de 2015, acta 8 barra 2015. ¿Votos a favor? 8. Izquierda Unida, 6. Partido Popular, 3. Partido Socialista, 2. Grupo Mixto, abstenciones, 2. Castrillón Si Pueda. Queda aprobada por mayoría. Bueno, tendrías que decirle tu paso. Vale. Segundo punto del orden del día, resoluciones judiciales, dar cuenta. Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales. De la sentencia de fecha 28 de abril de 2015 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina, que falla no haber lugar al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra la sentencia de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en un recurso interpuesto a su vez por el Sindicato Unión de Sindicatos Independientes de Asturias contra el acuerdo plenario de 31 de mayo de 2012 en materia de revisión de puestos de trabajo. Se da cuenta también de la sentencia número 183 barra 2015 de 2 de julio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, que estima el recurso interpuesto por Estilo Hostelería y Servicios SL contra una resolución del Ayuntamiento de Castrillón en materia de sanciones. Se da cuenta de la sentencia número 192 barra 2015, de fecha 9 de julio de 2015, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 42 barra 2015, interpuesto por Juan Francisco Larzábal Muñoz, estima el recurso en materia de reconocimiento de servicios prestados en otras administraciones públicas. Se da cuenta igualmente de la sentencia número 115 barra 2015, de 14 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo, que desestima el recurso interpuesto por Luis Pérez Rodríguez contra resolución del Ayuntamiento de Castrillón en materia de liquidaciones por ocupación de dominio público local. Se da cuenta de la sentencia número 307 de 2015, de 30 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a la de lo Contencioso Administrativo, dictada en el recurso de apelación, interpuesto por el recurso de Castrillón en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial, desestima el recurso interpuesto. Se da cuenta del decreto 16-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, dictado en el procedimiento ordinario 42-2014, interpuesto por Asturiana de Zinc, que tiene por desistida la parte recurrente. También se da cuenta de la sentencia 14-2015, de 16 de abril, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, seguido a instancias de María Luisa Sonadei Estey, contra resolución del Ayuntamiento de Castrillón, que desestima el recurso interpuesto en materia de responsabilidad patrimonial. La sentencia número 72-2015, de 27 de abril, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, interpuesto por Cristina Ruiz Fernández, contra resolución del Ayuntamiento de Castrillón, desestimatoria, a su vez de un recurso de reposición formulado contra liquidación de impuestos sobre incremento de valor de los terrenos, estima el recurso. Y, en último lugar, damos cuenta de la sentencia número 313-2015, de 30 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, dictada en el recurso de apelación de títulos judiciales, el recurso interpuesto por María José Cuervo Alonso, y la sentencia desestima el recurso de apelación. Queda enterado el pleno. Bien, pasamos al punto tercero, el expediente 972-2015, Cristina García Monte, reconocimiento de compatibilidad funcionaria municipal. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, celebrada el 24 de julio de 2015, y con el texto íntegro que se incluirá, que se incluye en los antecedentes, propone al pleno reconocer la compatibilidad de la funcionaria del Ayuntamiento de Castrillón, doña Cristina García Montes, con el DNI que se señala, para el ejercicio de su profesión de despacho de abogado y perito calígrafo, siempre que no confluya con su jornada habitual, con sus actividades en el término municipal de Castrillón, y con las funciones desempeñadas por la funcionaria interina, en este caso, en el ejercicio de su actual puesto de trabajo, y o con los intereses del Ayuntamiento de Castrillón. ¿Alguna intervención? Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida, seis, Partido Popular, tres, Partido Socialista, dos, Grupo Mixto. ¿Abstenciones? Dos, Castrillón, si puede. Sin votos en contra. Queda aprobado por mayoría. Pasamos al punto quinto. No, perdón, cuarto. Expediente 2440, barra 2014. Doña Mónica González Palomino, reconocimiento compatibilidad funcionaria municipal. Pues dictaminado igualmente por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, celebrada el 24 de julio de 2015, la propuesta de acuerdo que se eleva al Pleno, previos los antecedentes que figuran en el dictamen y en el expediente, sería en primer lugar reconocer la compatibilidad de la funcionaria del Ayuntamiento de Castrillón, doña Mónica González Palomino, para el ejercicio de su profesión en los proyectos referenciados en su solicitud, siempre que no confluyan con su jornada habitual, con las actividades en el término municipal de Castrillón y con las funciones desempeñadas por la funcionaria interina en el ejercicio de su actual puesto de trabajo y o con los intereses del Ayuntamiento de Castrillón. ¿Alguna intervención? No, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Lo mismo. Ocho, Izquierda Unida. Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Dos, Grupo Mixto. ¿Abstenciones? Dos, Castrillón, si puede. Bien, pasamos entonces al punto quinto, expediente 1278-1994, aprobación inicial, modificación de los estatutos del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Principado de Asturias, Cadasa. Dictaminado el asunto en la Comisión Informativa de Interior, Policía de Tráfico y Seguridad Ciudadana de fecha 24 de julio, con los antecedentes que obran el expediente, la propuesta que esta comisión eleva al Pleno es la siguiente. Aprobar inicialmente la modificación de estatutos del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Principado de Asturias en los términos acordados por la Junta de Gobierno del citado consorcio en fecha 14 de mayo de 2015, cuyo texto se incorpora como anexo a este acuerdo. En segundo lugar, de orden, remitir certificación de este acuerdo al Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Principado de Asturias. ¿Alguna intervención? Sí, señora González. Gracias a todos y a todas. Como ya se informó en la comisión, es un mero trámite, dado que los estatutos del Consorcio de Aguas de Asturias son muy antiguos, datan del año 1967, y lo que se pretende con esta modificación en varios de los artículos de los estatutos es adaptarlo principalmente a dos leyes muy recientes, que son la Ley 27 barra 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y la Ley 15 barra 2014 del 16 de septiembre, también de racionalización, en este caso, del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Es básicamente un trámite legal para adaptar este consorcio muy antiguo ya a la nueva legislación vigente. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. El punto sexto del orden del día es informes de intervención y tesorería exigidos por la Ley 15 barra 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es dar cuenta. El expediente 186 barra 2011 del Ayuntamiento de Castrillón, el expediente 189 barra 2013 del Museo de Anclas, el expediente 1793 barra 2012 Patronato Municipal de Deportes y el expediente 1792 barra 2012 Patronato Municipal de Cultura. Queda el Pleno enterado, como lo fue la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en su reunión celebrada el 27 de julio de 2015 de los informes emitidos por tesorería e intervención el 28 de abril de 2015 en cumplimiento de la Ley 15-2010 de 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad referente al primer trimestre del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Castrillón de cada uno de los organismos que acaba de citar la Alcaldía. Bueno, nada, iba a reseñar los más Ayuntamiento de Castrillón, Museo de Anclas, Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de Cultura. Bien, ¿intervenciones? Sí, señora Casares. Buenas tardes a todos y a todas y, bueno, comentar que esto se hace en cumplimiento de la Ley 15-2010 de 5 de julio, modificada por la Ley 3-2004 de 29 de diciembre. Nos vamos a referir al primer trimestre, mes de enero a marzo de este año 2015. Hay un expediente para el Ayuntamiento y luego para los patronatos y el Museo de Anclas. En cuanto al Ayuntamiento, hay que decir que el periodo medio de pago ha sido de 29,40 días. Bueno, primero debo de informar que una vez que una factura entra en el Ayuntamiento, hay un periodo de 30 días para que se gestione la factura administrativamente y otros 30 días para llevar a cabo el pago. Los pagos de este trimestre se han venido realizando en un periodo medio de 29,40 días, a contar desde la entrada de la factura, o sea, en un periodo bastante inferior a lo que la ley nos dice. Es decir, que se aprueban y se pagan en el plazo de 29,40 días cumplidos desde la entrada de la factura. Dentro del periodo legal de pago se han hecho 576 operaciones con un importe de 2.010.274 euros y fuera de este periodo legal 38 operaciones con un importe de 91.654,99 euros. Los intereses de demora han sido cero y las facturas pendientes de pago al final del trimestre, pues el periodo medio del pago pendiente ha sido de 30,49 días, lo que significa que las facturas han quedado pendientes de pago al final del trimestre llevan una media de solo 30,49 días en el Ayuntamiento. Comparando los principales datos extraídos de este informe con los del informe correspondiente al trimestre anterior, al cuarto trimestre de 2014, se ve que se reduce el periodo medio de pago de 33,64 días a 29,40 días. El importe de los pagos realizados dentro del plazo legal de pago se mantiene en términos similares. En cuanto a los pagos realizados fuera del plazo legal de pago, se observa una importante mejora pasando de 108 operaciones por importe de 45.040,47 a tan solo 38 operaciones por un importe de 91.654,99 euros. El Patronato Municipal de Cultura, la situación es similar. El periodo medio de pago ha sido de 21,97 días. Se aprueban y se pagan en el plazo de 21,97 días desde la entrada de la factura, es decir, dentro del primer periodo. Tampoco hubo intereses de demora en este periodo. Y se aumenta ligeramente, comparando los datos extraídos de este informe con el trimestre anterior, aumenta ligeramente el periodo medio de pago y se pasa de los 14,40 días a 21,97. Pero aún así, resulta evidente que el periodo medio de pago se sitúa dentro del límite de los 60 días a contar desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas, siendo de destacar que todos los pagos realizados en el trimestre se han hecho dentro del periodo legal de pago. En el Patronato Municipal de Deportes, la situación es incluso mejor, porque el periodo medio de pago ha pasado a ser de 13,79 días a contar desde la entrada de la factura. Comparándolo con el trimestre anterior, disminuye ligeramente el periodo medio de pago y se pasa de los 14,54 días a 13,79. Aquí las facturas pendientes de pago se disminuyen de forma importante y pasan de 20 operaciones por importe de 21.325 euros a tan solo una factura pendiente de pago del periodo legal por importe de 256,16 y otra fuera del periodo legal de pago por importe de 325. En cuanto al Museo de Anclas, no tiene actividad, pero el sistema informático obliga a los técnicos a emitir un informe al respecto también. Entonces, los datos van a cero. Y esto es lo que se refiere a esto en cuanto al… No, ya terminé, ya me iba a pasar. Bien, gracias. Pasamos a votación. No, perdón, es dar cuenta. Entonces, pasamos al punto séptimo, expediente 21, 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2015. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas en fecha 27 de julio de 2015 y propone al Pleno la aprobación de las facturas que se relacionan en los antecedentes del dictamen por un importe de 2.498,31 euros, previos los informes de la Jefatura de Obras y Servicios y del técnico informático. Son facturas procedentes del Servicio de Informática, una de ellas de Ofimática Noroeste y del Área de Obras y Servicios de Aura Energía SL. Intervenciones. Pasamos a la votación. Votos a favor del reconocimiento extrajudicial. Ocho, Izquierda Unida. Dos, Grupo Mixto. Y dos, Castrillón, si puede. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Sin votos en contra. Votos en contra, cero. Queda aprobada por mayoría. Pasamos entonces al punto octavo. Es el expediente 639-2006, aprobación definitiva del texto refundido del plan parcial PPP2-Selvallín, aprobado con carácter definitivo por acuerdo plenario de fecha 19 de mayo del 2011. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, celebrada el 24 de julio de 2015. Y con los antecedentes que figuran en su texto, eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido del plan parcial PP2-Selvallín, de iniciativa privada, en cumplimiento de los condicionantes expresamente recogidos en el acuerdo plenario de aprobación definitiva del plan parcial de fecha 19 de mayo de 2011, cuyos datos son los que se reseñan a continuación. Aparece en el texto individualizado, reseñados. En segundo lugar, el presente acuerdo de aprobación definitiva está condicionado al cumplimiento de una serie de precisiones indicadas en el informe técnico de fecha 2304-2015, que a continuación se reproducen de forma textual. En tercer lugar, se proceda a diligenciar el documento aprobado con carácter definitivo de texto refundido del plan parcial PP2-Selvallín. En cuarto lugar, se ordena proceder a la publicación en el BOPA del anuncio de adopción del presente acuerdo, de las ordenanzas o normas urbanísticas contenidas en el texto refundido que se acaba de aprobar en los apartados anteriores, así como de una relación de los demás documentos que integren el texto refundido del citado plan parcial. Para la publicación del acuerdo y de las ordenanzas o normas urbanísticas en el BOPA, será preciso que se haya prestado la garantía a que se refiere el dispositivo segundo, de conformidad con lo indicado en el fundamento jurídico tercero. En quinto lugar, se ordena proceder a la notificación individual del acuerdo plenario de aprobación definitiva de fecha 19 de mayo de 2011 y del presente acuerdo a todos los propietarios de terrenos afectados por el documento que han sido identificados por los promoventes del plan, cursadas conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 3292 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos que la citada ley le otorga. En sexto lugar, remitir dos ejemplares del plan parcial debidamente diligenciados con los planos correspondientes y la documentación técnica y administrativa completa y tres copias en soporte digital de la documentación técnica del instrumento a cuota a los efectos de información, coordinación y archivo a través del registro de planeamiento y gestión urbanística del Principado de Asturias. Igualmente, se acuerda en séptimo lugar o se propone el acuerdo en séptimo lugar de remitir un ejemplar a la Gerencia Territorial del Catastro a los efectos fiscales correspondientes. Y se indica como punto octavo de la propuesta de acuerdo que es que el mismo pone fin al procedimiento de aprobación de un instrumento de ordenación urbanística con carácter de disposición de naturaleza normativa general y rango reglamentario. Contra la misma, cabe, por tanto, interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46.1 de la Ley 2998 de la Jurisdicción Contenciosa, cuyo cómputo se iniciará el día siguiente a su publicación o notificación. Bueno, pues bien, es oportuno traer ya este plan parcial o el texto refundido que estaba condicionado para la aprobación definitiva del plan parcial PP2. Es uno de los planes que están tramitándose ya desde hace bastante tiempo y en el último año se ha estado trabajando en justamente redactar ese texto refundido y que esté acordado por todas las partes. Hubo varios requerimientos a los promoventes para subsanar esas deficiencias y ya goza de los informes técnicos y jurídicos favorables y hoy lo traemos a aprobación y si pasa hasta este periodo de exposición pública quedaría definitivamente aprobado y, por tanto, se podría dar el siguiente paso para la tramitación y, bueno, ya ultimar los últimos pasos que quedan en este plan parcial. ¿Alguna intervención? ¿Intervenciones? Señor Quiñones, va a haber Cabrales. ¿Alguna intervención más se va a solicitar? Bien. Cabrales. Señor Cabrales. Buenas tardes. Nosotros estamos a favor de esta modificación. Nos parece oportuna. Lástima que se haya tardado, en nuestra opinión, más tiempo de lo acordado. Nos parece muy bien que se haya hecho con el consenso de todas las partes y simplemente que sigamos así con el consenso. Bien, gracias. Señor Quiñones. Sí, nosotros vamos a votar a favor porque es un plan parcial que se empezó en tiempos del Gobierno del Partido Popular. Es el área de expansión urbanística más importante, no solo de Piedras Blancas, de la capital del Consejo, sino de todo el Consejo y, bueno, es una tramitación que es muy larga, pero, bueno, estas cuestiones a veces se prolongan por diversos informes, juntas de compensación, etcétera, etcétera. En cualquier caso, nosotros ya votamos a favor en su día y ahora, obviamente, en coherencia con lo que hicimos en su día y en que nos parece muy positivo para el desarrollo urbanístico de la capital del Consejo y de Castrión en general, vamos a votar a favor. Bien, pues yo creo que queda claro. Es interesante que empecemos a gestionar los planes parciales que tenemos pendientes y a resolver los inconvenientes que nos ha generado en estos últimos años todos los cambios legislativos y, sobre todo, tener seguridad jurídica sobre aquello que estamos gestionando, sobre todo en materia urbanística. Pasamos entonces a la votación. Votos a favor de la propuesta. Ocho, Izquierda Unida. Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Dos, Grupo Mixto. ¿Abstenciones? Dos, Castrillón, si puede. Se requería mayoría absoluta y queda aprobado. Aprobado por mayoría absoluta, entonces. Pues pasamos al punto noveno. Es el expediente 2714 barra 2014. Es la propuesta de modificación de las normas urbanísticas del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón. Aprobación inicial. Retroacción de actuaciones. Dictaminado igualmente por la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda en fecha 24 de julio de 2015 y con los antecedentes que figuran en el expediente y en el dictamen. La propuesta de acuerdo que se eleva al Pleno es la siguiente. Se propone estimar la observación efectuada por la Dirección General de Sostenibilidad de Costa y el Mar en sus informes de fecha 6 del 3 del 15 y 5 de mayo del mismo año 2015 relativa a la necesidad de cumplimiento de la previsión procedimental de sometimiento a informe de sugerencias y observaciones en materia de costas previo a la aprobación inicial de la modificación de planeamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.1.1 de la Ley de Costas. La carencia de informe de costas sobre observaciones o sugerencias al documento inicial de modificación del Plan General de Ordenación Urbana se estima como un defecto formal que pudiera llegar a subsumirse en el concepto de vicio formal de anulabilidad parcial de las actuaciones conforme a lo previsto en el artículo 63.2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En segundo lugar, se declara la anulabilidad parcial del acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2014 por el que se aprobaba inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón en el estricto extremo derivado de la carencia de evaluación preliminar sectorial en materia de costas a que se ha hecho referencia en el apartado anterior. En tercer lugar, ordenar la retroacción de actuaciones al momento previo a la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana a los solos efectos de recabar el informe previo de sugerencias y observaciones del órgano competente en materia de costas previsto en el artículo 117.1 de la citada Ley de Costas. La emisión del informe sectorial de costas implicará o bien la convalidación del acuerdo plenario de aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana adoptado con fecha 22 de diciembre de 2014 de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Régimen Jurídico de Procedimiento Administrativo Común o, en su caso, la modificación fundada del referido acuerdo plenario de aprobación inicial con los efectos legalmente previstos. A los efectos de recabar el informe previo sobre sugerencias y observaciones requerido por el artículo 117.1 de la Ley de Costas, remítase la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana con su expediente completo y debidamente diligenciado a la demarcación de costas de Asturias. Como cuarto punto de la propuesta, implica la anulabilidad parcial del acto administrativo de aprobación inicial, no implica la de las partes del mismo independientes de aquella, de conformidad con el artículo 64.2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En quinto lugar, se propone disponer la conservación del resto de las actuaciones, conforme a lo señalado en el artículo 66 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Y en séptimo y último lugar, se señala que en la propuesta que el presente es un acto de trámite previsto para subsanar un defecto de tramitación y, en su caso, convalidar un acto de trámite previo por lo que no procede la concesión de recursos. Bueno, creo que queda en la exposición de la secretaria perfectamente planteado el tema. Tiene que ver con retotraer un acto ante un informe que tiene un carácter de ambigüedad y que, por garantía jurídica del ayuntamiento, preveemos retotraer el acto y hacer la petición de informe previo a la aprobación inicial, entendiendo que, por parte del ayuntamiento, como no hay ninguna implicación a nivel de costas en la modificación que pretendemos hacer, nos va a venir favorable y no va a haber ningún problema. Aún así, lo que consideramos que hay que hacerlo para evitar que, por un defecto formal, al final tuviéramos que retotraer el acto inicialmente en todo lo que es la información pública del resto de organismos. Ha sido explicado en la comisión, yo no sé, bueno, intervenciones. Quiñones pide intervenciones. ¿Alguien más va a intervenir? Bien, señor Quiñones. Sí, nosotros vamos a votar a favor, en coherencia con lo que hicimos en su día, la aprobación inicial, que ahora se retrotrae a efectos del informe de costas. Y quiero recordar, para sobre todo el público que oye, que algunos supongo que no sabrán de que estamos muy bien hablando, de que esto se trata de tres modificaciones en el articulado. En una de ellas, y la fundamental, yo creo, es el tema de quitar la prescripción de los ocho años para la modificación de la edificabilidad, que nos ha llevado a una sentencia contraria en su momento en un chalet de Salinas, que corre serio riesgo de ser derribado y corre serio riesgo el ayuntamiento de tener que indemnizar al propietario al cual se le dio licencia. El segundo objetivo es, un objetivo más accesorio, pero bueno, que es liberalizar la posibilidad de que se construya con techos planos los edificios. Y la tercera, que también nos parece importante, es adaptar el texto del Plan General de Urbanismo a la licencia, a la denominada popularmente licencia express, la declaración responsable que el Gobierno central ha hecho para que se puedan abrir negocios con determinadas características sin falta de esperar lo que antes eran a veces eternas licencias municipales para posibilitar la apertura de negocios. Ahora se pueden abrir inmediatamente con la declaración responsable del propietario o del que abre el negocio diciendo que cumple las prescripciones que debe de cumplir y después el ayuntamiento ya inspeccionará en su día esa situación. Lo cual nos parece un adelanto sustancial y nos parece importante que se incluya también en el Plan General de Urbanismo como no podía ser de otra manera. Por tanto, nosotros por todos estos aspectos vamos a votar a favor. Efectivamente, es sobre todo para proteger los intereses de los particulares y el interés general de poder edificar y ampliar, en este caso, esa ampliación de la vivienda que hasta ahora o a partir de esta sentencia judicial impedía que se ampliaran las viviendas. De hecho, están paralizadas las ampliaciones solicitadas por algunos de los particulares atendiendo a esa sentencia. Hasta que no se modifique el Plan General de Ordenación Urbana en este sentido y se modifiquen esos plazos, pues no se van a proceder a dar concesión de las ampliaciones de vivienda. Por eso es importante que lo modifiquemos lo más pronto posible. Y respecto a las declaraciones responsables, que es otra de las medidas que se acompañan en la modificación, justo es también para ajustarse a la legislación estatal y ya está elaborado por parte de la Oficina Técnica y aprobada la instrucción para proceder a hacer todas las declaraciones responsables de esa manera express, que aún así supone que tengamos que hacer un replanteamiento de cómo se tienen que hacer esas licencias y la seguridad también de la inspección por parte del ayuntamiento, que tenemos obligación de hacerla. Entonces, bueno, efectivamente, es mejorar las condiciones del Plan General de Ordenación Urbana y que beneficie a todos y a todas. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? 8 Izquierda Unida, 6 Partido Popular, 2 Castrillón Si Puede y 2 Grupo Mixto. ¿Abstenciones? 3 Partido Socialista. ¿Queda aprobado por mayoría absoluta? También se necesitaba aprobación por mayoría absoluta. Pues pasamos al punto décimo, es el expediente 67 barra 2006, ejercicio de acciones, estudio informativo de la nueva carretera de conexión con el viario urbano de la margen izquierda de la Ría de Avilés, Ronda Norte. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, celebrada el 24 de julio de 2015, a la Comisión Informativa le fue dada cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía para el ejercicio de acciones judiciales en relación al estudio informativo de la nueva carretera de conexión con el viario urbano de la margen izquierda de la Ría de Avilés, Ronda Norte. Y con los antecedentes y motivaciones que quedan expuestos en la resolución, esta propone y en este mismo sentido propone su ratificación plenaria a la comisión, resuelve en primer lugar ordenar con carácter de urgencia la interposición de recurso contencioso administrativo contra la resolución de fecha 5 de mayo de 2015 de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el expediente de información pública y aprobación definitiva del estudio informativo de accesos a la margen izquierda del puerto de Avilés en defensa de los intereses municipales manifestados en el acuerdo plenario adoptado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 30 del 11 de 2011. En segundo lugar, dar cuenta del presente que le todo al Pleno para su ratificación en la primera sesión que se celebre. Bueno, pues estamos ante un asunto largo de muchos años en el que el Ayuntamiento de Castrillón ha tenido una posición unánime hasta el momento actual en la defensa de los intereses de este municipio y también en defensa de lo que entendemos que es beneficioso para el puerto de Avilés. Como sabéis, desde el año 2006 se ha defendido por parte de este Ayuntamiento que la alternativa de la Ronda Norte no debería de pasar en este caso, no debería ser la alternativa 2. En un principio se había optado por la alternativa 1, había cuatro alternativas, la alternativa 1 que pasaba por el Castillo Gauzón, por el Peñón de Raíces, la alternativa 2 que es la que se aprueba ahora, la alternativa 3 que era el túnel bajo la ría y la alternativa 4 que era el puente sobre la ría. Esto responde a un acuerdo de interconectividad portuaria entre las dos márgenes y para favorecer esa actividad portuaria, sin lugar a dudas, y la conexión de esa actividad a las vías más rápidas que mejorará la mejora económica y el comercio que se produce en un puerto de esas características. En el 2006 ya hubo una propuesta del Ayuntamiento de Castrillón en el que se optaba por una alternativa que era la 5, no era ninguna de las cuatro, era una modificación respecto a una de las alternativas que coincide con la 2 y en aquel momento nuestra posición, después de un estudio que se externalizó, fue optar por esa alternativa propuesta de la 5. En aquel momento no se consideró la alternativa 5 como factible y finalmente la presión de la ciudadanía de Castrillón y las manifestaciones que así se llevaron a cabo por toda la ciudadanía acabaron cerrando el expediente que se estaba barajando donde la opción elegida por la consejería era la alternativa 1, que era la que pasaba por el Castillo de Gauzón. Posteriormente en el 2008 empieza otro expediente, expediente en el que se plantea en ese momento la alternativa 2, la alternativa 2 que es la que se aprueba ahora mismo también y en ese momento de nuevo el pleno municipal de Castrillón rechaza la alternativa 2 y vuelve a presentar la alternativa 5 como factible siempre y cuando no se pudiera estudiar la del túnel bajo la ría. Vuelve a haber una presión importante por parte de la ciudadanía y una unanimidad de este pleno que da lugar de nuevo después de noviembre del 2011 al cierre del expediente y hay una resolución de marzo del 2012 donde se da por zanjada la cuestión y expresamente se hace referencia a que no haya un acuerdo entre los administraciones que tienen interés en este asunto. Paralelamente también en la junta del principado se insta a la consejería a que se busca una solución que cuente con el apoyo de todas las administraciones implicadas. En aquel momento a partir del 2011 en el que queda definitivamente archivado la alternativa 2 se abre un proceso de estudio por parte de la consejería que concluyen que en el 2013 se solicite por parte de la consejería un estudio a una empresa externa que corresponda a un estudio que hemos tenido opción a conocer desde ese ayuntamiento y que un trabajo también técnico por parte del ayuntamiento de Avilés, el ayuntamiento de Castrillón participó también a nivel técnico y a nivel político, participó el puerto, la cámara de comercio, los sindicatos donde se concluyó a partir de ese estudio, digo un estudio de doscientas y pico páginas donde se concluye que la alternativa mejor para el objetivo que se pretende es la del túnel bajo la ría que sería la alternativa 3. Esa es la propuesta que se consensúa y esa es la propuesta en el 2013 que se envía al Ministerio de Fomento. Esa alternativa que digo se consensúa y se envía al Ministerio es la que no se da respuesta hasta enero del 2015. Tengo que decir que en noviembre del 2014 después de solicitar a la consejera varias reuniones desde el mes de agosto del 2014 hay un encuentro en el que se nos dice que la alternativa que está presentada al Ministerio es la alternativa 3 que es la del túnel bajo la ría y que por tanto cualquier modificación que se produzca sobre esa alternativa será comunicada al ayuntamiento de Castrillón dado que nosotros insistimos en la importancia de que tengamos conocimiento de cualquier toma de decisión respecto a la ronda norte. Bien, como todos sabéis en enero del 2015 se produce un encuentro entre el Ministerio, la Consejería y el Ayuntamiento de Avilés y se decide en esa reunión que la alternativa que se va a tomar es la alternativa 2. Alternativa que digo fue rechazada en tres plenos por este ayuntamiento de forma unánime. A mí se me traslada esta decisión telefónicamente y bueno mostramos desde el principio nuestra oposición y que sí por supuesto se puede negociar pero entendemos que no debe de ser la alternativa que como digo ha sido rechazada. Se lleva a cabo la publicación, la aprobación definitiva del estudio y nosotros alegamos, hay que tener también presente que esa aprobación que sale en el boletín oficial del Principado de Asturias en primer término no se nos comunica como interesados sino que nos enteramos como cualquier ciudadano y ciudadana a través del boletín oficial del Principado de Asturias. Aún así los servicios técnicos del Ayuntamiento de Castrillón vuelven a hacer las alegaciones desde el punto de vista formal, es decir, porque lo que se hace es reabrir un expediente que estaba archivado en marzo del 2012, por lo tanto entendemos que jurídicamente eso no ha lugar porque estaba definitivamente aprobado y hay que iniciarlo de nuevo. Y por otro lado también sobre el fondo, sobre la alternativa 2 que como sabéis bueno ya se reproducen las cuestiones técnicas que ya se habían hecho y reproducido en anteriores alegaciones. Estas alegaciones no son estimadas y da lugar a la aprobación y la resolución definitiva de la consejera sin que por medio medie ningún tipo de intención de negociación y ante una resolución de ese carácter lo único que cabe lugar es interponer un recurso de contencioso administrativo. En este momento ya no ha lugar otro tipo de acuerdo de negociación porque estamos ante una resolución dictada firme y sin y sin lugar a retrotraer lo acto a no ser que la consejería o la propia consejera quisiera retrotraerlo. Con ello pues bueno se producen estos días en este último mes sin que estuviera compuesto y organizado el ayuntamiento de Castrillón y por tanto según el reglamento de organización funcional del ayuntamiento pues la alcaldía tiene potestad para interponer el recurso con carácter de urgencia atendiendo a las circunstancias que nos que teníamos en este ayuntamiento y proponemos la ratificación en este pleno para interponer ese recurso contencioso administrativo que ya está admitido a trámite desde hace dos días y que ya está comunicado a la consejería. Abogamos porque desde la consejería de fomento se intente pues negociar con el ayuntamiento de Castrillón pero entendemos pues que hay que continuar con el contencioso porque el de no hacerlo los intereses de Castrillón quedan definitivamente vulnerados y no ha lugar a defendernos en la otra vía. Entonces esperemos que esto suponga un punto de inflexión y que se abra una nueva negociación de la que todos y todas podamos participar y los intereses de Castrillón quedan debidamente reseñados. Esta es un poco la situación global. Por supuesto contamos con el apoyo de más de ciento y pico empresas del margen izquierdo de la ría que al igual que el ayuntamiento de Castrillón consideran que la alternativa 2 es negativa y no sólo porque tenemos afecciones medioambientales de ruido de los vecinos de algunas de las poblaciones colindantes de tipo natural medioambiental me refiero a la zona de la plata sino porque para ellos supone una mala conexión en cuanto que se produce pues mayores tiempos en el traslado y mayores tiempos también mayor gasto de gasolina y pérdida de eficacia en su transporte y hay otro factor fundamental que es que la ronda tal como está planteada la alternativa 2 requiere sin lugar a dudas el desdoblamiento de la variante es una condición sine qua non para poder desarrollar la ronda norte y esta cuestión pues es complicada el ministerio de fomento no la va a asumir entendiendo que no es una no no ha lugar la interconectividad entre las carreteras y atiende más a un interés de desarrollo urbanístico y en este caso del puerto de avilés y por lo tanto lo debería de financiar la consejería por tanto también entendemos que hay un error en cuanto a la cuantificación de ambos trazados que quede claro que en la en las alegaciones que hacemos nosotros está debidamente estudiado la ronda norte la alternativa 2 tiene un coste valorado en 47 millones pero falta por incrementar los 41 millones que cuesta el desdoblamiento de la variante y la lo que es el túnel bajo la ría según el estudio técnico elaborado que os digo que está aprobado y enviado al ministerio son 61 millones que si queremos ser justos habría que incluir el coste de los accesos al pepa que están valorados también en 22 millones con lo cual no estamos hablando de que una de las alternativas alternativas sea más costosa que la otra lo que falta que falta en el estudio presentado en su día por la consejería pues faltaba incrementar el coste de ese desdoblamiento de la variante que es necesario insisto para dar salida por la alternativa 2 nosotros paralelamente hemos trabajado enviando la información de nuestras alegaciones al ministerio de fomento porque no teníamos seguridad que conocieran cuál era el punto de vista del ayuntamiento de castrillón y por tanto que sepáis que está enviado también este es toda esta información al ministerio para que tengan en cuenta pues nuestra posición dado que ya digo que no teníamos garantías de que estuviera realizada esa ese trasvase de información por parte de la consejería ha sido necesario también solicitar expresamente a la consejería de fomento en este caso que nos trasladaran toda la información habida sobre este sobre esta sobre esta propuesta dado que nosotros en el ayuntamiento no teníamos parte de la información y ha sido trasladada efectivamente en los últimos meses que es lo que ha dado lugar a las delegaciones que hemos formulado desde desde el ayuntamiento espero que que vuelva a ser de forma unánime la petición de este recurso eh contingioso que de alguna manera se ratifique la decisión que ha tomado esta alcaldía en defensa de los intereses municipales y que sirva también para lugar pues lo encontrar ese lugar de negociación que permita buscar la mejor salida para castrillón pero sobre todo también para el puerto intervenciones cabrales señor piñones alguna más y el señor Garrido pues empezamos por el señor cabrales el grupo municipal socialista está a favor de la construcción de la ronda norte eh para nosotros es una es una infraestructura básica que necesita nuestro consejo eh tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad ahora mismo de de poder eh realizarla se han puesto de acuerdo las administraciones del estado y las administraciones regionales y creemos que es necesario eh pues eh sentarse debatir todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de consensuar de consensuar un trazado que duda cabe que la ronda norte eh es beneficiosa para el consejo de castrillón va a aumentar la productividad de de las empresas hace de nuestro puerto que también es nuestro puerto el puerto de áviles más competitivo crea empleo en la comarca saca de la calle tráficos pesados y peligrosos que ahora mismo circulan por raíces o por salinas por todo ello nosotros eh pedimos pedimos tanto a la consejería a fomento como a este ayuntamiento y al ayuntamiento de áviles que por el interés general de todos los ciudadanos se sienten y lleguen a un acuerdo nosotros el mayor problema que vemos con con este requerimiento es la inseguridad jurídica que se genera esta inseguridad jurídica seguramente seguramente generará que el ministerio de fomento que es el quien paga la ronda el que va a hacer el que la va a ejecutar pues la cogerá como excusa para no hacerlo y el gobierno del partido popular pues tendrá una muy buena excusa para no invertir otra una vez más en el consejo de castrillón en la comarca de áviles yo les pido a todos ustedes les pido a todos ustedes que lo tengan muy en cuenta que lo tengan muy en cuenta y sobre todo a la señora alcaldesa rogarle rogarle que se siente con la consejería y que lleguemos a un acuerdo nosotros estamos a su disposición para ayudarles en lo que sea necesario en aras en aras y para no romper y para no romper lo que ha sido hasta ahora pues una unanimidad en este consistorio nosotros nos vamos a abstener en la votación señor guillones sí el grupo popular se va a posicionar positivamente a que se presente el recurso porque nosotros efectivamente creo que todos consideramos que hay que dar una salida a la margen izquierda y a la derecha del puerto de avilés y en parte de castrillón como muy bien dijo el portavoz del partido socialista pero no se puede hacer de cualquier manera no se puede hacer de cualquier manera ni en el trazado ni se puede hacer de cualquier manera en cuanto a la consideración de castrillón como ayuntamiento que tiene algo que decir no sólo lo decimos nosotros sino lo dice el propio ministerio al cual nosotros nos remitimos advirtiendo de cuál era la situación a la ministra de fomento y se nos contestó por parte de manuel niño gonzález secretario general de infraestructuras del ministerio de fomento el 4 de mayo de 2015 con una respuesta a una carta en la que una de las cuestiones sustantivas son que en cualquier caso dice la solución que finalmente resulte para el desarrollo del acceso al puerto será fruto del consenso entre la administración general del estado y la administración autonómica y del acuerdo de los municipios afectados los municipios afectados evidentemente es avilés y castrillón y nosotros que abogamos por el acuerdo y siempre lo dijimos hay un dicho popular que dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio y nosotros creemos en ello pero obviamente cuando no te no te facilitan la negociación pues al final muchas veces sólo te queda el juicio no y a lo mejor la presentación del recurso es lo que facilita la negociación porque en plaza al al interlocutor que no parece muy proclive a negociar como es el principado a negociar a partir de la presentación del recurso porque el recurso si hay negociación y acuerdo se puede retirar no tiene por qué llegar a su término en cualquier caso en cualquier caso es evidente que que nosotros siempre dijimos que nos parecía que la mejor el trayecto posible era el acordado por todos los grupos en el 31 de noviembre 2011 en este en este pleno municipal que es la alternativa 5 la la mejor alternativa posible desde el punto de vista de que otras están cuestionadas técnica y presupuestariamente porque porque es una alternativa que puede dar salida sin desdoblar la variante a unos accesos que están pendientes pero que algún día tendrán que hacerse por el bien de avilés también que son los accesos a la autovía del cantábrico por la zona de la carriona y ahí podían enlazar si enlaza como no es lo que quiere la alternativa 5 que partiría del reblinco partiría por la cantera mota partiría por un túnel bajo san cristóbal más o menos como la alternativa 2 pero se diferenciarían que la alternativa 2 se nos nos mete que es la que parece que está tramitando el principado parece no está tramitando el principado y ha licitado incluso el proyecto lo cual indica muy poca voluntad negociadora porque si estás licitando ya un proyecto con una alternativa concreta poco va a haber que negociar porque si las empresas están tramitando ese proyecto y proyectando ese trazado no sé qué vas a negociar la negociación tiene que ser previa no en cualquier caso quiero decir eso en la alternativa 2 lo meten ya no es por decir que es que castrillo no quiere que pase la auto en la ronda norte los accesos a la margen izquierda de avilés no no es tanto que no pase como que ese trazado es absurdo en ese en ese entronque un entronque en la zona de la vegona en una carretera de doble carril solo como es la variante no se justifica es mucho más directo al gasín en avilés y ahí enlazar con los futuros y posibles y además sería un acicate para presionar administración central para que lo hiciera de una vez con la los accesos a la autovía del cantábrico que es donde tiene que desembocar en una autovía y no una en una en una variante en cualquier caso aquí no estamos ahora debatiendo cuál va a ser la alternativa aquí estos estamos en un paso previo que es que por lo menos nos dejen dar nuestra opinión y negociar no y como ahora lo que se está votando es en la presentación o no de un recurso para en parte forzar también esa negociación nosotros estamos de acuerdo en que dado que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo diciendo que mejor una negociación que un juicio pero como no parece que sea posible pues evidentemente nos abocan a esta situación entonces nosotros en ese sentido defendiendo como defendemos los intereses de castrillo por encima de otras otras consideraciones vamos a votar a favor de que presente de que se presente ese recurso abogando porque se retome la vía negociadora porque la presentación de un recurso no evita sino a lo mejor incita el que se negocie bien señor Garrido sí buenas tardes teníamos preparado como grupo municipal una intervención bueno quizá un poco fuerte en relación a este tema explicando cuál ha sido durante todos los años el proceso del desarrollo de la de la variante al puerto luego hoy por la mañana hemos como grupo eso pesado ni siquiera ni intervenir en aras de intentar consensuar o llegar a unos acuerdos posibles por lo menos facilitar el camino y el diálogo para que buscar la mejor solución para el tema entonces habíamos pensado ni siquiera ni intervenir no a expensas de la intervención de otros grupos pero como de la de la intervención que se desprende del partido socialista y sé que lo hace sin sin acritud pero la intervención está ahí está grabada se sigue aparte dos días atrás medios de comunicación se sigue de alguna manera responsabilizando a este grupo municipal que gobierna castrión y a los castrionenses como estamos como que estamos en contra de la ronda norte del acceso al puerto de hacer etcétera no entonces voy a hacer una intervención mediana ni fuerte ni pasar del tema yo creo que hay que dejar claro pero ya de una vez por todas que en el ayuntamiento de castrión yo creo hoy hay más grupos afortunadamente en esta corporación que los hubo los los la corporación pasada y yo estoy convencido que todos los grupos los cinco seis grupos que estamos aquí hoy que estoy convencido de ello además y que todos los ciudadanos de castrillón y de todos los ciudadanos de la comarca de avilés todos queremos una salida buena y adecuada al puerto de avilés porque lo sentimos nuestro porque es una locomotora que podrá tirar al día mañana de la economía comarcal en eso yo creo que estamos todos y conciertos por tanto intentar decir que algunos lo que busca tienen intereses partidistas tienen intereses políticos en todo caso a la izquierda unidad pudieran alegarse ante intereses políticos pero nada más lejos de la realidad y me explicaré luego verás yo creo que este es un tema que había que haber buscado consenso porque es una es una solución que va a costar mucho dinero a todos los españoles yo no digo los asturianos digo a todos los españoles mucho dinero por tanto habrá que buscar que ese dinero sea fructífero es decir que sale de los impuestos por desgracia en este país de los más desfavorecidos porque son los que más pagamos no son las grandes empresas ni los grandes bancos que pagan los impuestos por tanto habrá que buscar que esos dineros tengan una rentabilidad larga en que no que no vayamos a invertir como algunas inversiones que se han hecho en este país que como aeropuertos o puertos que bueno ya veremos su efectividad de momento ni funciona no entonces a veces vamos a hacer una inversión que a la vuelta de diez años cinco años hay que hacer otra porque no sirve y desde luego cualquiera persona que tenga dos dedos de frente plantear una salida a un puerto que esa salida valga para 50 60 años y que salga a una carretera general si que no van a una autopista que pasa a dos kilómetros más allá pues bueno es algo que choca no con la lógica algo que es utilizando el sentido común ya si meterme en materia técnica no es decir cómo es posible que el puerto segundo puerto mayor de asturias que que tan competición con 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 el de jijón en aras de ser el primero o sea se quite un problema real que hay de acceso al puerto un problema de acceso rodado y vayamos a sacar ese problema trasladarlo que el problema al puerto va a existir igual sobre el que me voy a quitar en el conde guadalhorce va a estar en la carretera nacional 632 porque es una carretera con doble sentido y con muchos problemas entonces cómo es posible que no haya que no haya capacidad en esta región por quien gobierna por quien dirige y cómo es posible que a nivel nacional que pongan las perras encima de la mesa no haya capacidad para llegar a un consenso entre tres ayuntamientos una consejería y un gobierno nación no lo entiendo luego se le podrá echar responsabilidad a quien corresponde dos ayuntamientos dos ayuntamientos mejor uno menos yo añadi al de jijón y al de corbera porque yo meto a nivel comarcal porque creo que todos incluido corbera tienen también aunque corbera no le afecte para nada el puerto en cuanto a territorio corbera forma parte de la comarca y se desarrolla el puerto de avilés se desarrolla corbera castrillón gozón etcétera y ellas también por tanto es interesante para todos cómo es posible que no se haya llegado a acuerdo pues muy sencillo porque si ha habido intereses pero no han sido los intereses del puerto de avilés ni han sido los intereses de la ciudadanía de la comarca de avilés los que han primado han primado los intereses partidistas de dos partidos muy claros esa es la realidad se han sentado dos personas muy concretas y han solucionado el tema dos personas muy concretas y se han solucionado el tema la alternativa que a ellos les dio la gana y a punto y a parte y que se asume más con un con prepotencia es decir pasando de personas o ayuntamientos implicadas y luego se viene echando responsabilidades no hombre hombre la responsabilidad es al que ha gestionado al que lo ha hecho mal cada uno tendremos las nuestras por descontado no pero unos más que otros y ese es el problema si se cogen los propios informes de la consejería de la consejería de los informes en el documento 4 del Pima el apartado 2.2.1.2 informe de la consejería del otro día dice los accesos los actuales accesos de ahora los de Conde Gualaurce dice los accesos desde la margen izquierda de la consideración se consideran suficientes para las perspectivas de futuro del propio puerto con capacidad adecuada a las necesidades derivadas de su explotación eso lo recoge el Pima si el gobierno de Asturias en sus informes dice que el puerto tal como está todavía tiene para futuro con lo que hay ahora el problema es que en el propio Pima en el apartado 2.2.2.3 en los accesos a la margen izquierda de la ría la promoción por el ayuntamiento de Avilés del proyecto de Isla de la Innovación obliga a remover el actual acceso al margen izquierdo del puerto de su situación actual es decir hay un problema en un ayuntamiento concreto y obliga a cambiar unas infraestructuras es un problema de ese ayuntamiento en todo caso ¿no? en todo caso pero como el puerto nos afecta a todos debemos buscar una salida consensuada y que sea la mejor para Castrillón para Castrillón, para Avilés, para el puerto y es sospechoso que en función de quien está al frente de unas organizaciones políticas porque el PSOE hoy sastiene pero el PSOE este al pleno del ayuntamiento de Castrillón la alternativa 2 que hoy es propuesta por la consejería y el gobierno del Estado de la Nación esa propuesta en concreto el pleno del ayuntamiento de Castrillón por unanimidad en tres ocasiones la rechazó por unanimidad hoy hay otros en el PSOE y la plantean que bueno sastiene bueno les vale la alternativa 2 pero es que en la corporación pasada no es valía pero es lo mismo pasa en el puerto con el director anterior del puerto, presidente o como se llame la alternativa que les valía al puerto era el túnel bajo la ría hoy hay otro presidente, otro director, no sé cómo se llame y parece ser que la alternativa válida es la 2 es decir, en función de la persona que varía, no en función es decir, toman decisiones esa persona, pero son decisiones personales por lo que veo no son decisiones tomadas sobre informes técnicos que lo justifiquen esas decisiones igual que la carta, documento que manda su secretario de Estado diciendo de que la alternativa bajo el túnel es costosa técnicamente vale, pero es un informe no su secretario, será la personal de él porque no hay documento ninguno que avale esa postura es su decisión personal y si para rechazar una propuesta de un subsecretario aunque sea el ministro aunque sea el ministro si esa decisión del ministro no está sujetada a un informe que la avale esa decisión será personal y yo tendré, será muy técnico será muy buen ministro y muy buen político y muy especialista en su materia pero no es una decisión basada en un informe técnico y los informes y quiero dejar constancia que nosotros el grupo de gobierno de este ayuntamiento no nos mueve ningún interés nada más que la defensa buena del futuro del puerto de Avilés es lo único que defendemos no tenemos ningún interés partidista ni ningún interés político sino hemos cogido la alternativa 3B porque es la alternativa que dice el informe que hace la consejería el informe de la consejería me imagino que todos lo tenéis encima de la mesa lo dice claramente es decir, tras análisis de las alternativas realizadas obtienen las siguientes conclusiones mediante la aplicación del método PATE la alternativa número 3B que es el túnel obtiene el mayor valor ponderado en análisis de sensibilidad la alternativa 3 obtiene la mayor valoración ponderada en el análisis de rebusté la alternativa 3 obtiene el mayor valor ponderado de los objetivos funcional, territorial y es la segunda mejor valorada en los objetivos medioambientales y económicos por lo tanto se opta por la alternativa 3 y es la que hemos cogido pero queremos dejar constancia aquí en el Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida si mañana sale la alternativa 5 que hemos aprobado es decir, el Grupo Municipal de Izquierda Unida aprobó esa alternativa si sale no tendríamos ningún conveniente en aceptarla aunque no nos gusta porque hemos visto que en el transcurso con este informe de la propia consejería entendemos que es más viable la alternativa 3B que la 5 pero en el momento que nosotros en aquel en los Plenos decidimos por la alternativa 5 la alternativa 3 que estaba sobre la mesa era un túnel mucho más largo y con lo cual mucho más caro pero la 3B que es otro túnel más corto y por lo tanto más barata y esa alternativa por lo tanto yo creo que es más eficaz que es la que recomienda el propio informe y nosotros apoyaríamos esa pero más todavía en aras de consensuar esa salida si quien tiene que tomar la decisión optase por el puente que ofrecen los empresarios desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida también lo aceptaríamos que el puente la alternativa que están ofreciendo últimamente los empresarios del margen izquierdo de la ría no es el puente que viene estudiado que se va a la entrada de la ría o al final de la ría y esto lo plantean por donde lo plantean los tráficos rodados al puerto de Avilés entrada y salida serían por el mismo sitio más o menos que las del túnel por lo tanto a Izquierda Unida de Castrión también le valdría esa alternativa es decir damos muchas posibilidades los que no los dan son aquellos que se aferran a una alternativa 2 rechazada por una vez en este Pleno una alternativa que es más cara que la del túnel porque hay que sumarle que el desdoblamiento de la variante que no hacía falta porque el estudio del PIMA dice que no hace falta si no se sacan los tráficos del puerto a la variante no hace falta desdoblar esa alternativa esa para nada en todo caso si el número de vehículos creciera entre Castrillón y Avilés se entiende a ese Salinas Avilés podría desdoblarse ese tramo pero no hacía falta desdoblarlo desde la Vegona hasta Salinas ese tramo no hacía falta desdoblarlo para nada porque cualquiera que pase ahí verá que los tráficos son ínfimos desde la Vegona a Salinas por la variante los tráficos son ínfimos por lo tanto invertir dinero en desdoblar eso sería tirar el dinero y si queremos efectividad hay números hay proyectos y hay estudios seamos conscientes y tiramos por él si nosotros estamos abiertos pero desde luego la alternativa 2 no está rechazada por el pleno vamos a seguir manteniendo la postura del rechazo a esa alternativa estamos abiertos a la 5 estamos abiertos al túnel 3B y estamos abriendo al puente que dan como alternativa a los empresarios del margen izquierdo de la ría a eso también no estaríamos de acuerdo con el primer trazado que sea del puente porque iría bueno quedaría es muy cara y muy complicado el tema ese con esta 3B se unen los dos márgenes de la ría con la alternativa 2 los márgenes de la ría izquierda y derecha no quedan unidos y lo cual para el tema del empresariado supondría el traslado de mercancías un elevado coste entonces la 3B entendemos que da beneficio a toda la comarca a los dos márgenes de la ría a los empresarios al puerto estaría de acuerdo el ayuntamiento de Avilés y yo creo que el único que podría discrepar sería el ayuntamiento de Avilés que no sé por qué porque según estos informes y aquí están los puedo leer los del estudio de fomento dice que la alternativa 3B no choca para nada con la isla de innovación no influye para nada la 3B con la isla de innovación no influye para nada con las vías férreas y el tema del futuro centro de artes escénicas no influye para nada la alternativa 3 por lo tanto es una alternativa que no entendemos por qué desde el ayuntamiento de Avilés se puede oposicionar en contra posicionar en contra si es que se posiciona en contra que no lo sé de la alternativa 3B no entendemos por qué la consejería no está por la alternativa 3 y no entendemos por qué el quien tiene que pagarlo que sería el ministerio tampoco lo asume si hay claro que el ministerio ya ha dejado constancia muy clara que el desdoblamiento 42 millones 41 el desdoblamiento de la variante no lo asume el ministerio el desdoblamiento de la variante tendría que ser a expensas de los asturianos de las arcas de los asturianos del ayuntamiento de Avilés dice expresamente ayuntamiento de Avilés dice el ayuntamiento de Avilés el ayuntamiento de Avilés 42 millones para desdoblar la variante no lo va a hacer por lo tanto sería o lo hace el principal de Asturias o no habría desdoblamiento con lo cual la salida 2B quedaría siempre la salida del alternativa 2 quedaría siempre como salida la actual variante tal como está porque el ayuntamiento de Avilés no haría frente al desdoblamiento al ministerio a no ser que en noviembre tengamos la suerte de que estos señores pasen a la oposición estoy convencido estos señores que estén muy frente estoy convencido de que no pagarían el desdoblamiento otra cosa es que hubiese un gobierno común en Madrid y en Asturias de otro color y cambiaran y cambiaran cromos pero en los documentos actuales del partido que está gobernando en Madrid no pagarían el desdoblamiento de la actual variante y eso hay que ser conscientes eso hay que ser conscientes con el túnel no hace falta desdoblarla Otro último turno Palabras Cabrales Quiñones Señor Cuervo Pepe Arguelles Silvia como queráis bueno y agarrido nada solamente decir que tengáis en cuenta que las alternativas estudiadas y recogidas en el estudio de impacto medioambiental es la 1 la 2 la 3 y la 4 es decir la alternativa 5 no ha sido objeto de estudio en el estudio de impacto medioambiental si se introdujera esa alternativa debería de iniciarse un estudio de impacto medioambiental un proceso nuevo porque el trazado no es el mismo y no está estudiado así que sí que es verdad que la alternativa 2 y la 5 coinciden en algunos puntos pero en otros no con lo cual el estudio debería de iniciarse desde el principio señor a ver señor Silvia Arbueyes sí y es el último turno luego ya votamos bien buenas tardes bueno para los que como en mi caso somos nuevos me he quedado aquí instruyendo escuchando y que instruyéndome por el debate pero sí que en nuestro caso yo quisiera puntualizar que respecto a las palabras de Cabrales creo que ningún miembro de esta corporación pone en duda que son necesarios acometer esas obras esa infraestructura es muy necesaria tanto para Viles como para la comarca y por lo tanto y por ende es beneficiosa para Castrillón pero sí que no acomode lugar y no de cualquier forma estamos hablando de una infraestructura que es muy importante y muy necesaria que además lleva tiempo siendo requerida como se hablaba por esos empresarios del margen izquierdo de la RIA Amira pero que ellos mismos y así recojo sus palabras y las traslado se oponen frontalmente a esa alternativa 2 por lo que digo porque es una infraestructura costosa conlleva un presupuesto y no podemos hacerlo a como de lugar por lo tanto en nuestro caso y hablo no solamente por mi partido sino también por el grupo municipal mixto estamos a favor de que se presente el recurso pero sí que en este caso echo en falta esa posición tan beligerante que ha presentado en este caso el señor Garrido en el hecho de haberlo elevado ese debate a la junta porque estamos viendo que en prensa se había recogido ya desde noticias desde abril que ya se había anunciado que se iba a presentar ese recurso pero que paralelamente a eso nos encontramos que hay unas negociaciones para apoyar la investidura de la presidencia de Javier Fernández del partido socialista y que en este caso no se haya incluido en ese documento donde se se recogen una serie de condiciones para apoyar por parte de Izquierda Unida del gobierno del partido socialista en la junta del principado no se haya recogido esta petición o a aperturar este debate ya que es una situación que claramente es perjudicial para Castrillón y que aparte no solamente no tiene el consenso de todas las administraciones sino tampoco tiene el consenso ni el apoyo por parte de los empresarios que son realmente los que van a ser usuarios y afectados de que se acometa esta infraestructura Bien, gracias Silvia Respecto a esto último rápidamente te digo nosotros no confundimos lo que es en este caso el debate político y el trabajo que se hace en la Junta del Parlamento a nivel autonómico con los intereses en ese sentido de una comarca o de una localidad no se puede porque entonces estaría supuesta la investidura o condicionada a todos los frentes que tienen abierto a nivel local entendemos que la lucha o el trabajo por sacar esta medida adelante se haya en el ámbito de la coordinación local con las diferentes consejerías no en el marco de una investidura que se habla de problemas y de ámbito autonómico no local entonces no se ha metido nada a nivel local en este caso en ese acuerdo de investidura Sí, Silvia Bueno, yo he leído el documento y sí que se llevan temas como por ejemplo la calidad ambiental del aire de Avilés sí que es algo que se debatió en la investidura así que quiero decir que para mí no es incompatible presentar el recurso no es incompatible con una negociación política estamos hablando de decisiones políticas que se tienen que jugar en el terreno de la política y por lo tanto hacerlo a través de negociaciones y de acuerdos y eso se puede hacer perfectamente también en el Principado defendiendo los intereses de Castrillón de Avilés y de la comarca Bien, una vez conformada la Junta se hará pero en el ámbito de lo local la calidad ambiental es de todo también de Gijón es de todo en general la calidad del aire Bien, señor Cuervo Buenas tardes Entendemos que en este punto lo que se está tratando es el apoyo a continuar con un recurso judicial no el debatir las distintas alternativas que existieran y también nos gustaría que hubiese más consenso y más diálogo entre los distintos grupos y estas cosas que tienen tanta importancia y que recibiésemos la información en su caso nosotros recibimos el expediente previo a la comisión informativa en el mismo momento de entrar Entendemos que esto es para Se entregó el mismo día a todo el mundo lo que pasa que no se hallaba nadie en ese momento en el despacho Entendemos bien pues para comentar eso que es el apoyo a seguir con el proceso judicial o no no las alternativas que entendemos que hay otras vías que serían la negociación y continuar negociando Gracias Bien Cabrales Sí llevamos diez años diez años de parálisis total yo creo que llega el momento de tomar decisiones y de ser valientes y sacar esto adelante yo quiero recordar quiero recordar a todos en general pero en especial al Partido Popular que la propuesta de la consejería que se envió al Ministerio de Fomento se enviaba tanto el túnel por debajo de la ría como la digamos la ronda número dos alternativa dos es es el Ministerio de Fomento el que el que rechaza el que rechaza el túnel por debajo de la ría y por ese motivo los técnicos la consejería del Principado de Asturias trabaja empieza a trabajar en en alternativa dos porque lógicamente quien paga dice que no lo va a pagar entonces lo lógico lo lógico lo lógico es empezar a apoyar y empezar a trabajar en la alternativa que ha puesto en en funcionamiento pues el el Ministerio de Fomento yo quiero agradecer al portavoz de de Izquierda Unida su moderación yo sé que lo hace en aras de de llegar a acuerdos y se lo se lo quiero agradecer pero también le quiero recordar que la alternativa número dos tiene un estudio de impacto ambiental que no tenía antes de la última de la última aprobación por este pleno de esa de esa de esa alternativa número cinco de la dos B como lo queréis llamar entonces yo creo que estamos en un momento nuevo en un momento nuevo y debemos debemos de 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 y vuelvo vuelvo a repetir debemos de sentarnos debemos de ser capaces de negociar y de defender los intereses globales no solamente del Ayuntamiento de Castrillón sino también de la Comarca de Aviles ya sé ya sé que estamos aquí para para defender los 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 posicionamientos de y los intereses de Castrillón pero yo lo que digo es que si seguimos en este en este en este tras vamos a estar otros diez años sin Ronda Norte y es que hace falta la Ronda Norte nada más perdón señor Quiñones bueno a veces es mejor no hacer nada que hacer un mal acuerdo inoportunamente quiero decir usted dice que el ministerio es el que vamos al final la culpa es nuestra siempre claro el ministerio dice que entonces no 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 financia esa alternativa del túnel ahí en el túnel pues ahí bueno habría que discutir y no estamos en el momento de esto de discutir sobre los costes sobre la prolongación del túnel dada el saneamiento que existe en esa zona y que hay que profundizar bastante el túnel y lógicamente no se pueden hacer desniveles desorbitados pero es que además hay problemas geológicos con los terrenos con los fangos densidades etcétera etcétera pero bueno no vamos a ¿Tiene más información usted que lo que se haya en el expediente? Bueno yo tengo la que tengo no lo sé digo que esa información no consta en cualquier caso no creo que estemos en este momento tal usted dice bueno entonces como no como no quieren el túnel entonces cogen la 2 no oiga si no quieren el túnel y vamos a suponer que el túnel no se puede hacer por eso yo hablo de la mejor solución posible se puede coger la 2 pero se puede coger la 2 modificada que es la 5 ¿eh? quiero decir entonces el problema ahí ya se traslada al Principado y al Ayuntamiento de Avilés no creo que el Ministerio de Fomento tenga especial interés y ahí está la carta que nosotros nos dirigimos al Ministerio de Fomento expresando que nosotros porque nosotros lo primero que defendemos son los intereses de Castellón que en este caso además coincido con el portador de Izquierda Unida son los intereses de Avilés del puerto es decir porque no se entiende nada no se entiende nada que la mejor salida al puerto sea meterlo en una ratonera la salida en la Vegona no se entiende por mucho que se quiera explicar además no se entiende que yo estoy seguro que ustedes valoraban oponerse y al final ante la falta de argumentaciones del tipo técnico y político pues se han abstenido nosotros evidentemente se lo advertimos al Ministerio nosotros defendimos la alternativa 5 desde el principio la defendimos el 30 de noviembre es más tan defendimos que el grupo que elaboró gobernando el Partido Popular se empezó a proyectar esa alternativa fue estando gobernando el Partido Popular siempre defendimos esa alternativa lo defendimos el 30 de noviembre del 2011 y cuando vimos esta posibilidad de que podía ser la 2 advertimos al Ministerio que nosotros vamos a seguir defendiendo la 5 y en eso estamos y en eso estamos porque no solo por defender los intereses de Castrión que también por supuesto sino porque creemos que es la racionalmente posible es la mejor no hay ningún argumento no hay ningún argumento y de hecho usted tampoco lo dio por la cual la mejor alternativa posible sea la 2 frente a la 5 porque no lo hay no tiene ningún sentido que se meta los tráficos del puerto en una ratonera ahí en la Vegona para salir por la variante es mucho más lógico que dado si esa es la última la única alternativa que lógicamente como lo han aprobado también y como lo aprobaron todos los grupos incluso ustedes por supuesto en la anterior legislatura en tres ocasiones efectivamente es la 5 es decir que en la 2 en su comienzo se asemeja pero que va a enlazar lógicamente directo a donde tiene que ir que es a la salida a la variante pero es que yo insisto ahí hay unos accesos previstos a la autovía del Cantábrico además los necesita Avilés y que sería el momento de exigir que se hicieran los accesos a la autovía del Cantábrico con lo cual no habría que desdoblar ninguna variante sino que saldría saldría a la autovía del Cantábrico entonces no líe la cosa que es decir si usted quiere defender determinadas posiciones de la consejería pues me parece bien pero no líe la cosa que es decir vamos a suponer que el túnel bueno puede ser posible o no puede ser posible pero bueno no se financia por las cuestiones técnicas las financieras y tal bien vamos a suponer que eso no se hace bien entonces quedan aparte del puente que tiene otros problemas funcionales porque nosotros también nos reunimos obviamente con la asociación de empresarios pero bueno entonces estaría en discusión descartando la 1 que pasa por el peñón de raíces que daría la 2 y la alternativa 2 modificada que es la 5 que propone Castrillón pues entre esas 2 lo racional no solo la defensa de los intereses de Castrillón sino los de Avilés y sobre todo los del puerto es hacer la 5 es hacer la 5 entonces lógicamente nosotros venimos defendiendo de que se haga una negociación y que se llegue a un acuerdo pero cuando llega un momento que están licitando ya el proyecto que ya hay 16 empresas que me parece que se han presentado a la licitación del proyecto entonces ¿a cuándo vamos a esperar a negociar? cuando ya estén las palas ejecutando la obra y decir oye no que en vez de la vegona vamos a desviarlo para el gasín es que ahora o ahora o nunca y a lo mejor pues este recurso lo que hace es que determinadas administraciones entre ellas el Principado y el Ayuntamiento de Avilés se pongan las pilas y cuenten con la opinión de Castrillón que yo creo que es lógica ya digo que no creo en este a mí me gustan muy poco los localismos como usted pero yo creo que en este caso tenemos la razón y estamos defendiendo no solo los intereses de Castrillón sino los de Avilés y sobre todo los del puerto Insisto en la última decisión plenaria se tomaba opción se rechazaba explícitamente y de forma contundente esa alternativa 2 y se apostaba por la alternativa 5 siempre y cuando no se pudiera desarrollar la alternativa 3B que esa alternativa 3B ha sido estudiada y consensuada a través de unos estudios técnicos en los que ha participado el Ayuntamiento de Castrillón el Ayuntamiento de Avilés el personal técnico del puerto donde todos ellos defienden la alternativa 3B a nivel técnico y donde se hallaba también los sindicatos y las asociaciones de empresarios Cámara de Comercio también por supuesto ahí es donde surgió la unanimidad y es verdad que ahora mismo el Ministerio manda una carta como decía Garrido del Secretario de Estado donde lo único que dice hay una parte introductoria de salud y la parte final pero es una hoja y media en la que señala en un párrafo de una línea y media que es una alternativa compleja técnicamente y más costosa y ambas de las dos y ninguna de las dos cosas es cierta porque hay un análisis por detrás técnico de más de 200 hojas con análisis multicriterio que concluye lo que concluye entonces bueno podemos aquí estar debatiendo lo que queráis técnicamente pero a mí lo que me vale técnicamente es lo que dicen los técnicos que son los entendidos entonces dejemos de poner aspectos técnicos encima de la mesa porque ninguno de nosotros somos en ese sentido especialistas y por lo tanto para eso están los técnicos para decir cuál es la solución técnica y todos ellos concluyen que la mejor solución técnica es la alternativa 3B si no se pudiera hacer esa porque se vieran cuestiones que no están formuladas porque cuando el ministerio dice que no es posible la 3B lo menos que tiene que hacer es hacer un anexo con los condicionantes técnicos que creen que son que no se pueden mejorar o que no se pueden solventar y en eso en ningún caso hay y aquí en este ayuntamiento no hay nada y hemos requerido el expediente íntegro a la consejería y no ha venido ningún expediente explicando las dificultades técnicas y ya lo de más costosa pues ya está más que analizado y no hay una trampa inicial en todo el expediente en la que no se anexionan los costes de los enlaces en este caso del desdoblamiento de la variante con lo cual pues no se puede hacer el trazado sin cuantificar lo que es la ejecución en su conjunto y esa ejecución son 90 y pico millones 41 más 47 89 millones y es así y además está así recogido las alegaciones que hacemos desde el ayuntamiento de Castrillón entonces vamos a negociar nos sentamos trabajamos pero con el marco del recurso que es lo que nos proporciona seguridad respecto a la decisión plenaria de este ayuntamiento que es que representamos al conjunto de la ciudadanía y ha sido unánime en tres ocasiones en este momento se descuelga el partido socialista sabrá por qué porque abstención es descolgarse del acuerdo plenario que hay en tres ocasiones por este mismo pleno y yo entiendo que es descolgarse aunque solamente sea abstención seguramente por lo que dice el señor Quiñones porque ven que está que está flojo el bueno el argumento pero bueno entiendo que vamos a a partir de aquí nosotros estamos dispuestos a negociar la alternativa que sea más oportuna y la que sea mejor para los intereses de todos y de todas y por supuesto nosotros defendemos el puerto defendemos el puerto tenemos que decir que el puerto el máximo tráfico el mayor porcentaje de tráfico que tiene el puerto proviene de las de las empresas de Castrillón eso no queda ninguna duda al respecto y ahora mismo el puerto está apostando económicamente por hacer inversiones en el margen derecho y nosotros no estamos impidiendo esas inversiones en el margen derecho la mayor cuantificación de inversión está en el otro lado no precisamente en el de Castrillón y no estamos diciendo ningún porque es necesario para el puerto ahora cuando vemos que nuestros intereses se pueden y que además las decisiones que se están tomando son contrarias a los intereses generales de la comarca y del puerto y encima de Castrillón obviando nuestra toma de decisión y nuestra posición pues no queda otra pero no somos nosotros los que queremos ir al contencioso es la solución a la que no nos dan otro pie porque ahora mismo a una resolución de la consejería lo que cabe es un recurso contencioso ninguna otra cosa ya se nos anuló los recursos de reposición las negociaciones informales formales y de todo tipo señor Garrido y terminamos si muy corto no voy a entrar en temas técnicos ni defensa ya de ninguna alternativa yo creo que como bien decía señor Cabrales es un tema que bueno habrá personas que quizá lo desconozcan pero es un tema que lleva 10 años en Candelero continuamente saliendo los medios de comunicación y cualquiera que hubiese interesado el tema pues seguro que tiene tantos conocimientos como cualquiera de los que estamos aquí presentes solo decirle a Silvia para aclarar porque es que más salió también el otro día en el periódico y bueno a mí no me gusta mucho no soy de los que me gusta debatir en los medios de comunicación porque creo que no da nada sino que crea confusión en el ciudadano y que sirve para desprestigiar más que para fortalecer la política algunas veces no queda más remedio que salir y salgo entonces contestarte mira en el acuerdo entre comillas que se pudo haber dado o se dio entre Izquierda Unida y el Partido Socialista a nivel de Asturias es un acuerdo no es un acuerdo de gobierno hay que dejarlo claro es un acuerdo político porque si fuese un acuerdo de gobierno habría un programa por medio y con unas actuaciones que se harían en el ejercicio de los cuatro años no hay ningún programa ni nada solo es un acuerdo político en el que se recogen una serie de líneas básicas o ideas de actuación política durante estos cuatro años por aquí va a ir la línea política y por aquí por aquí pero no hay programa concreto ni hay nada eso por eso al margen que igual que ahora ahora ha habido acuerdo esta alternativa 2 ha salido con acuerdo guste o no guste pero ha salido con acuerdo de dos fuerzas políticas y no da resultado es decir aunque hubiese salido un acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE en el gobierno de Asturias de que aceptásemos en Castilla una alternativa 2 o que el PSOE en Asturias aceptase el túnel no hubiese sido una buena alternativa porque no estaba consensuada con el resto de los ayuntamientos ni con el resto de las entidades sociales que están involucradas en el tema puerto empresarios sindicatos etcétera esto tiene que ser una alternativa consensuada no vale entre dos fuerzas políticas y el resultado está aquí es decir tiene que ser consensuada en ese aspecto en cuanto a las vías de negociación las vías de negociación con respecto al ayuntamiento de Castrillón se han agotado pero no se han agotado por la parte del ayuntamiento de Castrillón se han agotado por la otra parte que no ha contado en los últimos meses con el ayuntamiento de Castrillón para nada y ha tomado una decisión como bien dice Cabrales para esas personas en concreto quizá creyeron que era la hora de tomar decisiones y la tomaron por donde querían más conveniente y tomaron una decisión de la alternativa dos salga el sol por Antequera o salga por donde salga bueno pues nosotros no nos queda más remedio no es que nos hayamos negado sino es que llamamos al ayuntamiento de Castrillón y no quisieron venir ni se sentaron marchando no no es que no nos queda otra alternativa para defender los intereses de este municipio que el recurso porque no nos han dado otra no han contado con nosotros para negociar no es que no quisiéramos nosotros es que no nos han llamado por tanto responsabilidades sigo diciendo a quien las tenga y luego estamos abiertos yo sigo diciendo a esas negociaciones pero si se entiende negociar a decirle a este gobierno de izquierda de Castrillón mire traguen ustedes la alternativa dos y a cambio le vamos a hacer una piscina o un polideportivo les digo que no ya de antemano si de antemano nos vamos a decir que no si alguien pretende que la negociación va a ser la alternativa dos va para adelante y a cambio Castrillón va a recibir esto es decir ese cambio de cromos que yo saco leyendo entre lecturas de algunas intervenciones si alguien pretende en estas turias que Castrillón se puede beneficiar de esa alternativa dos en cuanto que si la acepta va a recibir no sé qué a cambio por lo menos este grupo de gobierno va a decir que no porque es algo porque es algo muy serio y lo que está en manos estamos hablando de 80 millones de euros de los ciudadanos de Castrillón y si porque Castrillón reciba un polideportivo hay que tirar 80 millones de euros que dentro de 3 años 4 años no sirven para nada perdemos el polideportivo en Castrillón digo el polideportivo porque necesitamos un polideportivo en piezas blancas como otra infraestructura cualquiera hay que ser serios y aquí no vale en cambio de cromos aquí vale sentarse alrededor de una mesa las cabezas pensantes tomar las decisiones adecuadas de la mejor alternativa para el puerto de Avilés pero la mejor alternativa técnica no política la mejor alternativa técnica que tengan como mínimo 50 años porque una alternativa de 80 millones de euros tiene que tener funcionalidad durante 80 años aunque Asturias duplique la población de pasar de un millón a dos millones de habitantes y el puerto de Avilés triplique triplique sus mercancías tiene que valerles esa alternativa que hoy o dentro de un año vamos a ejecutar tiene que valerle porque si no malos gestores somos en Asturias a todos los niveles malos gestores seremos si no somos capaces de velar porque esos 80 millones tengan una rentabilidad como mínimo de 50 años y esa es la realidad y el resto es engañar al ciudadano el resto es sacar otras contrapartidas que las podíamos sacar yo no dudo que Castrión y lo digo claramente aquí porque pueden surgir de aquí en adelante muchas cosas no dudo que Castrión pudiera sacar beneficios en el sentido que nos van a hacer no sé qué no lo dudo pero mal negociaríamos para los asturianos aunque 23.000 ciudadanos de Asturias saliéramos beneficiados los 50 millones de habitantes de este país y el millón de Asturias les estaríamos perjudicando les estaríamos etafando en una palabra y yo no comparto esa política nunca la voy a compartir y no la voy a compartir ahora me tendría que retorcer mucho el colmillo y a lo mejor costaría mi dimisión el que desde Oviedo a mí desde mi izquierda unidad me obligaran a aceptar esa alternativa lo dejo ya claro lo dejo claro nunca entre en ese juego y no voy a entrar ahora al cabo de 66 años si no vamos a aceptar presiones en el sentido vamos a hacer no sé qué no la alternativa 2 no nos vale sentarse a negociar y para cambiar de alternativa y buscar cuál es la alternativa más adecuada para el puerto de Avilés y ahí nos encontrarán y si tenemos que dejar pluma las dejamos y si tenemos que hacer cedemos y tanto que estoy diciendo que nosotros apostamos bueno públicamente por la 3B pero nos vale la 5 y nos vale el puente más abiertos si yo no creo que haya ninguna organización aquí nada más se me vio es decir Quiñones le vale la 5 solo la 5 si al Partido Popular de Castilla le vale la 5 a nosotros nos vale la 5 el último puente que plantean los empresarios y nos vale la 3B el túnel nos valen tres alternativas no creo que haya ninguna organización en Asturias en el aspecto de alternativas a Puerto de Avilés más flexible que Izquierda Unida de Castillo tres alternativas nos valen no nos vale la 2 ni la 1 ni la del puente que se proyectaba en un principio porque era carísima y tengo muchas dudas porque conectaba a los dos márgenes de la ría pero en dirección San Juan de Nieva ahí tengo dudas que puede ser válida pero nosotros tenemos dudas en ella pero las otras tres que hay presentadas nos valen perfectamente si en esa posición estuviesen los demás fuerzas políticas los demás entes sociales seguro que llegaríamos a un acuerdo sin ningún problema en una semana sin ningún problema pero es que hay otras personas que lo tienen a hacer razón la 2 bueno esas personas esos grupos políticos o esas entidades son los que tienen que decir al ciudadano de la comarca Dáviles ¿por qué la 2? ¿por qué la 2? y que lo justifiquen si tienen capacidad para justificarlo si tienen datos para justificarlo si es mejor económicamente si es mejor ambientalmente ambientalmente es mejor el túnel es decir que lo justifiquen y si se escarba mucho en el fondo alguien se dedicara algún técnico a estudiar mucho las alternativas y escarbar en el fondo a lo mejor se lleva sorpresas ¿por qué la alternativa 2? a lo mejor alguno se lleva una sorpresa gorda ¿por qué la alternativa 2? y yo no voy a debatir más el tema porque espero que se llegue a un consenso y si no estoy convencido que el consenso lo va a dar el juez anulando el proceso que se llevó hasta ahora y si queda paralizado no será por culpa del Ayuntamiento de Castrión y de este Gobierno será por culpa de otras entidades y de otras personas bien pues pasamos a votación votos a favor de la ratificación del recurso interpuesto votos a favor 8 Izquierda Unida 6 Partido Popular 2 Grupo Mixto abstenciones 3 Partido Socialista 2 Castrillón si puede Bien decimos de hacer un receso si os parece de 5 minutos porque nos quedan 6 mociones hacemos un receso 5 minutos nada más para ir al banco Gracias ¿Todo se ha venido? Estamos estamos todos sí y todas vamos a continuar la sesión plenaria del día de hoy el siguiente punto es el punto onceavo es el expediente 1553 barra 2015 lo presenta el grupo municipal Castrillón si puede y es la moción por la construcción de aceras arcenes o sendas de comunicación entre las localidades de Piedras Blancas y Las Chabolas Piedras Blancas y La Plata y Las Bárzanas Paz lo lees tú mandamos si quieren lo quieres leer Sabino Cuervo o Eva leerlo alguno de los dos o lo lee la secretaria como quieras lo decidís vosotros bien hago la lectura o se puede hacer un resumen es igual como tú veas como tú quieras solicitamos a esta alcaldía que tramite ante consejería presidencia acerca por favor un poquito el micro ahora mejor si si mejor solicitamos a esta alcaldía tramite ante consejería presidencia infraestructuras la construcción de aceras arcenes o sendas de comunicación entre las localidades de Piedras Blancas y Las Chabolas la CT1 Piedras Blancas y La Plata AS320 y Piedras Blancas y Las Bárcenas la CT2 entendemos que los vecinos de esas zonas no tienen un servicio público con suficiente frecuencia y de calidad que les dé ese servicio entonces intentamos que se pueda potenciar y que tengan acceso a ello gracias bien intervenciones Quiñones Cabrales Garrido alguna más de momento no bien pues señor Cabrales el grupo municipal socialista va a apoyar la la moción que presenta si puede porque nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral coincidimos con con ustedes y por coherencia lógicamente le vamos a apoyar nada más gracias bien señor Quiñones si nosotros también la vamos a apoyar porque está en nuestro programa de hecho ya presentamos aquí alguna moción en relación en otras anteriores corporaciones con estos temas y lamentablemente aunque se aprobaron todavía no están ejecutados todavía recuerdo que en 2007 en el primer debate electoral la campaña del 2007 en la asociación de vecinos de Santa María del Mar el portavoz en aquella ocasión del partido socialista anunció enfáticamente que la acera de las chabolas a piedras blancas se la habían comunicado en ese momento de la consejería que se iba a realizar estoy hablando de mayo de 2007 bien después hubo diversas mociones nuestras de algunos otros grupos todas se apoyaron normalmente pero el hecho es que a día de hoy solo todos lo seguimos llevando nuestro programa porque no se han ejecutado si presentaría y espero que la admitan el grupo proponente una enmienda de adición porque hay un trayecto que también es en relación a los aledaños de la CT1 que es de Santiago del Monte a Naveces que es también una reivindicación de la asociación de vecinos de Santiago del Monte y que es lógico que se haga esa acera o senda peatonal o como se quiera realizar técnicamente y están los aledaños de la CT1 y sería incluir en este caso en este caso dentro de la moción como una enmienda de adición vamos la senda o la acera o lo que se estime más oportuno entre Santiago del Monte y Naveces y también hay otra cuestión aunque ahí sí rozaría la competencia local que es de San Miguel de Quiloño a Piedras Blancas o La Vegona bien a través de la propuesta por La Plata o bien a la propuesta por Las Bárzanas que enlazaría obviamente con competencias en materia de carreteras autonómicas bien la de La Plata o bien la CT2 entonces en ese sentido creemos que la moción quedaría mucho más completa de hecho completaría todas las reivindicaciones que hay actualmente razonables de localidades para tener un acceso peatonal Bueno el Partido Popular está proponiendo una enmienda incluyendo entiendo señor Quiñones Santiago del Monte hasta nada veces para luego unir a veces bueno Santa María del Mar Chabolas eso Santa María luego sería Santa María hasta Piedras y luego San Miguel de Quiloño Piedras Blancas bien hay que votar la enmienda ¿no? vamos a bueno aceptar y luego vale bien como bien las dos vías bien pues entonces queda formulada una vez aceptada se incorpora ahora ya una vez aceptada se incorpora a la propuesta que se va a someter a votación pero me gustaría que estuviese bien definida la incorporación sería entonces constitución de aceras aceras arcenes o sendas de comunicación entre las localidades de Piedras Blancas y las Chabolas Ct1 Piedras Blancas y la Plata AS320 Piedras Blancas y las Bárzanas Ct2 Santiago del Monte Naveces Naveces Ct1 y por último San Miguel de Quiloño Piedras Blancas sí podría ser bien por la plata o bien por según por donde se haga la salida o por las Bárzanas señor Garrido sí nosotros como grupo municipal vamos también a votar la favor pero también voy a hacer algunas matizaciones yo luego también veremos si conviene ampliar más es una realidad que esta es una petición que sale de las asociaciones de vecinos y vamos a dar protagonismo a quien le corresponde todas las asociaciones de vecinos de estos núcleos rurales de estos pueblos llevan años solicitando una alternativa a las carreteras una alternativa platonal sea acera sea senda sea un camino años y de ahí de ahí de esa reivindicación vecinal es que todos los partidos políticos presentes llevamos en nuestros programas esa proposición esas enmiendas recogidas porque sale del movimiento ciudadano sale de las asociaciones de vecinos no iniciativa de los partidos políticos tanto es así que hay una que ya está aprobada en la junta general del principado la alternativa de la plata hasta piedras blancas ya fue aprobada la iniciativa de izquierda unida una proposición no de ley apoyada por unanimidad por todas las fuerzas políticas ya está aprobada en la junta general del principado solo falta que lo doten económicamente para poder ejecutarla y no quiero dejar de pasar la oportunidad de decir para que quede constancia en el acto del pleno de que si se ejecuta y espero que sí si no es 10 años sea para el año que viene esa senda de la plata a piedras blancas hay que reconocerle a una persona a una vecina de la plata que se llama Monse que ha sido la que más ha trabajado en recoger firmas de todos los vecinos para de reunirse con todos los partidos políticos de ir muchas veces a Oviedo a intentar que esta alternativa es decir que esta acera esta senda salga adelante y al final lo ha conseguido cuando en su día el año pasado la junta general del principado de Asturias por unanimidad lo aprobó solo que no está adoptada económicamente porque en los presupuestos de este año no viene nada esperemos que venga para el año que viene las otras peticiones sigo diciendo las llevamos todos son viejas desde el ayuntamiento o sea no una sino varias veces cada vez que entraba en el registro del ayuntamiento una petición de las asociaciones de vecinos que entraron a menudo se les informaba con un informe de la policía municipal apoyando esa petición y se trasladaba a la consejería de fomento eso se ha hecho siempre la última vez en noviembre del 2014 se ha hecho constantemente mandando esas peticiones lógicamente porque no podía ser de otra manera ya que las metían por registro en el ayuntamiento de Castrión y como el ayuntamiento no era su competencia las trasladaba a la consejería competente y así se ha trasladado y se ha llevado pero la verdad se dice que hay también hay otra es decir esto queda corto y yo iba a apoyar la cita como está pero claro en el momento que se mete y que se dice incluir Santiago a Naveces es que dejamos llamar gente fuera y gente que lo han solicitado y que lo llevamos en el programa todos y que pasa de Naveces a Santa María a Arná a las chabolas es decir llegan de Santiago a Naveces y a Naveces hasta Piedra no es que Naveces lo tiene pedido es que Naveces lo tienen pedido las chabolas y las chabolas es decir desde Santiago del Monte Naveces las chabolas tienen pedido todas las asociaciones desde Santiago del Monte que haya una senda que llegue a Piedras Blancas y que pasa de pillarnos a las barzas porque la asociación de pillarnos pide que una senda una senda una carretera una acera que vaya hasta las barzas y de las barzas que lógicamente que enlace Piedras Blancas dejamos a pillarnos fuera y decir y las sendas de Santiago llegan a veces y de Naveces llegan a Naveces y no llegan a Santa María del Mar ni llegan aquí arriba a las chabolas ni llegan a Piedras Blancas es que tendría no bueno sí sí hasta Santa María del Mar pero de Santa María a las chabolas claro y de Piedras Blancas es decir cogemos tres núcleos es que si llegáramos los tres núcleos pero si metemos Santiago yo creo que había que meter Piedras Blancas luego la de San Miguel de Quiloño la de San Miguel de Quiloño sería un tracín corto desde las escuelas hasta la unión de la de la Plata porque la de la Plata va a pasar por delante al acceso a San Miguel de Quiloño lo correcto es que esas sendas se hagan desde las escuelas hasta ahí que es un tracín corto y ya está unida que la llegue de adelante pero yo entiendo que debemos de incluir de Naveces a las chabolas y debemos de incluir de Pillarnos a las barzas porque para que entren todos hay otra pedida de San Martín de Láspera hasta Piedras Blancas ya pero eso es local yo entendería así para no dejar otras entidades porque yo estoy convencido que la asociación de vecinos de Pillarnos si ve que mandamos esto y queda solo de Pillarnos fuera van a sentirse excluidos todas las fuerzas políticas se acuerdan de todos menos de Pillarnos estoy convencido entonces yo propongo también incluir Pillarnos e incluir que de Naveces llegue a las chabolas a donde empiece esta que sea desde Santiago del Monte a Piedras Blancas desde Piedras Blancas y desde La Plata a Piedras Blancas que son los que piden todas las asociaciones de vecinos señor Cuervo entendemos que todo lo que sea mayor es que va a ser positivo para los ciudadanos creo que del puerto que de la zona Santa María del Mar a las chabolas podría ser una opción también la senda costera no sé si la ves como una vía transitable o práctica o no bueno habría que estudiarlo todo lo que beneficia cuantos más números de habitantes entendemos que mejor por supuesto gracias bien que ponemos Santiago del Monte Naveces CT1 San Miguel de Quiloño Piedras Blancas Pillarnos las Bárzanas y Naveces Chabolas Silvia Arguelles a ver si nos aporta lucidez simplemente quiero decir una cosa que para futuras ocasiones que esto se debata en la comisión informativa correspondiente que es la de obras no se ha dicho nada y ahora estamos como debatiendo unas enmiendas que considero que deberían ser la comisión informativa correspondiente para luego poder traerlas aquí y votarlas en el pleno y que al resto de fuerzas políticas no se nos pille sin saberlo no obstante no es un tema no es una enmienda que sea difícil de votar porque como dice el grupo de Castrillón si puede evidentemente todo lo que sea beneficioso para comunicar las diferentes zonas del consejo es bueno para los habitantes y por nuestro caso vamos a estar a favor pero sí que hago esa petición para futuras ocasiones bien las mociones habíamos quedado no sé si lo hablamos en los portavoces estos días posiblemente no las mociones lo que se intenta es que se negocien antes de traerlas a pleno es verdad que en alguna ocasión algún grupo político aporta mociones en concreto porque son cuestiones de ámbito pues que ya están trabajadas y estructuradas desde desde el partido político X en este caso pues es una moción que conlleva algo de la localidad lo que tratamos es de consensuarla entre todos los grupos pero bueno Castrillón sí puede efectivamente y hace tiempo que han presentado la moción por escrito no conocían el procedimiento y no hicieron ese trabajo de presentarlas al resto de grupos pero sí estoy de acuerdo Silvia en que es oportuno pues pasar por los diferentes grupos y luego pues algunos se suman y se retocan las mociones y se traen ya con el máximo de los consensos posibles y si no pues se puede seguir presentando y se someta a votación el hacer las enmiendas en el pleno tiene esta dificultad a la hora de concretar la redacción a ver yo creo que tenemos dos opciones o bien mantenemos los distintos tramos poniendo piedras blancas y las chabolas CT1 piedras blancas y la plata S320 piedras blancas y las bárzanas CT2 incluimos las propuestas Santiago del Monte Naveces CT1 San Miguel de Quiloño piedras blancas y luego sería pillarnos las bárzanas y concretamente Santa María del Mar las chabolas o bien lo que decía Garrido que es otra propuesta que planteamos Santiago del Monte piedras blancas y la propuesta de pillarnos piedras blancas incluyendo la de la plata piedras blancas claro esas son de forma resumida la conexión íntegra es decir poner el tramo porque estamos hablando que empieza en Santiago del Monte pasa por Naveces pasa por Santa María del Mar y llega a piedras blancas entonces podemos incluir Santiago del Monte piedras blancas todos los tramos que sean para permitir la accesibilidad y luego ir por el otro valle y empezar en 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 pillarnos en pillarnos hasta hasta las bárzanas San Miguel de Quiloño la plata piedras blancas si os parece así bien os parece bien la propuesta bueno pues lo hacemos así bien pues votamos la propuesta luego te la pasamos entonces la propuesta definitiva por favor sería construcción construcción el micrófono señor alcaldía vale lo digo yo a ver Sabino la propuesta la plata como está a ver ya está aprobada así en el gobierno del principio de Asturias las otras dos que serían lo que son las bastes en las chabolas en vez de empezar en las chabolas que empiecen en Santiago del Monte sería Santiago del Monte y piedras blancas por la carretera general estamos hablando porque el principal o la competencia es la carretera general si me explico entonces tiene que ser paralela a la carretera general una acera o una senda pegada a la carretera desde Santiago del Monte a piedras blancas y la otra al otro valle de Pillarno pasando por las bárzanas bárzanas piedras blancas claro porque esta ya tendría esta no tendría sentido no San Miguel ahí tiene razón Quiñones que San Miguel tendríamos que hacerlo nosotros desde la escuela a unir a la de la plata pero la de las bárzanas tienen que unir por la carretera aquí y no va a ir por San Miguel que en todas las bárzanas les hacemos dar un rodeo bien tenemos un tramo claro que sería Santiago del Monte piedras blancas por la carretera de competencia autonómica y el otro valle ponemos Pillarno piedras blancas y la otra la dejamos como está la tenemos que mantener piedras blancas la plata la plata piedras blancas vale serían esas tres la plata piedras blancas Pillarno piedras blancas en esos dos valles en ese valle y en el otro valle Santiago del Monte piedras blancas bien pues consensuado acepta Castrillón si puede la enmienda entiendo que cuando refieres Pillarno queremos decir el cuadro sí gracias si aceptamos se puede hacer constar Pillarno el cuadro correcto vale pasamos a votación votos a favor unanimidad pues punto doceavo expediente 1615 barra 2015 Grupo Municipal Izquierda Unida moción contra la ley 4 barra 2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana la lee usted señor Garrido sí paso a leer la exposición de motivos más de 20 años después de la aprobación de la polémica ley de seguridad ciudadana 1 del 92 también denominada ley corcuera que tumbó en gran parte de su articulado el tribunal constitucional el gobierno del partido popular ha sancionado en su tónica del reformazo regresivo una nueva ley que viene a sustituir la ya criticable ley del 92 que costó el cargo al entonces ministro del interior socialista un texto redactado en paralelo a la reforma del código penal también de marcado carácter restrictivo en derechos y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas que con la nueva ley de seguridad ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave grave o leve la discrecionalidad la discrecionalidad que otorga la administración a la hora de establecer sanciones la elevada cuantía de las mismas que en el caso de las inflaciones muy graves podrían llegar a los 600.000 euros y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas definen a esta ley como la ley del miedo o la ley mordaza se habilita por tanto un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales la normativa tipifica nuevas figuras sancionables considerando tales los escraches a diferencia de la opinión del presidente del supremo Gonzalo de Moliner que declaró que no es posible decidir a priori si un escrache es o no legal las concentraciones ante el congreso y el senado o la escalada en fachadas oficiales como ocurrió con el palacio de las cortes sanciona el uso de capuchas en manifestaciones faculta a la policía a establecer zonas de seguridad en perímetros urbanos y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona no se citan expresamente pero todo indica que apuntan a impedir tractoradas marchas de taxistas o de camioneros en breve esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley nos indica que esta ley mordaza vuelva a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad y no únicamente tiene esta opinión izquierda unida sino que es el propio consejo de Europa institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente quien ya calificó el proyecto de ley de altamente problemática la propuesta de ley su responsable de derechos humanos duda de que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática y cree que se debería velar por la seguridad sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación otra ley más por tanto que supone un claro retroceso social un anacronismo constitucional un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político la democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas no cercenamiento de las mismas el delito se combate de forma integral con educación con promover una vida digna con eliminar las diferencias sociales con buenas políticas de reiserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención y no en el castigo concluimos exponiendo que esta ley reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el código penal y creadora de un nuevo estado policial controlador y limitador de libertades públicas es inadmisible en un entorno europeo democrático que convierta a este país en una república bananera por lo expuesto el plan del ayuntamiento de castrillón si así lo optima oportuno opta al siguiente acuerdo primero exigir al gobierno de la nación la retirada inmediata de la ley orgánica 4 de 2015 del 30 de marzo de protección de seguridad ciudadana segundo solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana incluyendo en el debate asimismo la reforma de la ley 2 de 1986 del 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado superada y obsoleta en muchos de sus aspectos así como la ley orgánica general penitenciaria todo ello con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad que deberá conformar un amplio debate social enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente preventivos enfocando el análisis del delito y su contención como un problema social que abarca variables socioeconómicas que requiere un amplio trabajo de carácter transversal tercero exigimos la dimisión del ministro de interior impulsor de la presente ley cuyos postulados preconstitucionales son inconcedibles una democracia así como por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos a tenor de la disposición de la legalización de las devoluciones en calientes en la frontera de Ceuta y Melilla contrarias a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor cuarto dar traslado del acuerdo al gobierno de la nación y a todos los grupos parlamentarios del congreso de los diputados intervenciones cabral espera silvia arguelles cabrales si entonces empieza silvia arguelles silvia bien yo lo que quiero decir por nuestra parte que bueno yo quiero posicionarme hablando en este caso como concejal de ciudadanos la postura de mi partido ha sido clara en este sentido no estamos de acuerdo con esta ley con con la llamada en este caso ley mordaza consideramos que no ha sido una ley es una ley que afecta a todos los ciudadanos y que por lo tanto afecta algo tan importante como es su seguridad y que no ha sido con el consenso de con el consenso del resto de fuerzas políticas que se ha modificado solamente con la la mayoría absoluta del partido popular y por lo tanto ha recibido numerosas críticas por parte de todos los partidos si bien no estando de acuerdo con esta ley considero que no es el foro adecuado el pleno de un ayuntamiento el tratar cuestiones como no solamente se habla de posicionarnos contra la ley sino que estamos hablando también de reformas del código penal tratamiento sobre el delito y también reformas en este caso de la reforma también de la ley orgánica general penitenciaria por lo tanto considero que todos los que estamos aquí presentes todos los partidos que estamos aquí presentes tenemos nuestros representantes a nivel nacional en el congreso de los diputados y que debemos deben ser ellos y debemos instar ese debate en este caso en el congreso de los diputados y no aquí es la posición que mantenemos por nuestra parte yo como concejal de ciudadanos pero también como grupo municipal mixto cabrales si nosotros vamos a apoyar la moción de izquierda unida nos parece una ley retrogada una ley que restringe los derechos individuales de los ciudadanos y es evidente que el gobierno tiene miedo a la contestación social le molesta y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha la ley mordaza es una ley desmesurada y desproporcionada tanto por sus restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas busca castigar más ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía yo no estoy de acuerdo contigo Silvia yo creo que esto es un tema que debemos debatir aquí porque es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos y yo creo que es necesario que el ayuntamiento de Castrillón pues envíe y el Estado sea conocedor de lo que piensamos bien luego en el segundo turno vale señor Quiñones bien nosotros obviamente vamos a votar en contra de esta moción primero por razones formales que siempre decimos nos parece que este es un tema que todos tenemos representantes en el Congreso de los Diputados y algunos partidos no lo tienen pero previsiblemente lo van a tener lo van a tener en el futuro y es ahí donde esto se debe de sustanciar obviamente eso en primer lugar por razones formales y por razones de fondo porque no deja de ser un mantra lo de la ley Mordaza que es decir esta ley comparada con cualquier ley de seguridad ciudadana de los países democráticos avanzados es una ley que no sobrepasa todo lo contrario todo lo contrario lo que pasa que se dice el mantra de la ley Mordaza y tira para adelante que es decir y habla el Partido Socialista que precisamente era el de la ley de la patada a la puerta es más esta ley garantiza lo de no hacer cacheos indiscriminados por motivos raciales o de apariencia de los de los de las personas que sean cacheadas o o identificadas por la policía lo dice claramente que lo prohíbe salvo que haya indicios claros de delito que no prohibía la famosa ley inicialmente ley corcuera de la patada a la puerta y de estas cuestiones entonces el Partido Socialista en este caso estaría bueno para callar pero ya insisto que es decir aparte del mantra de la ley Mordaza que es decir esto comparado seriamente con cualquier ley de países democráticos avanzados bien europeos y por supuesto en Estados Unidos es una ley tibia una ley tibia voy a poner un ejemplo y además no es de los argumentarios del partido es sacado precisamente de un de un periódico crítico ¿no? y voy a poner algunos ejemplos dice las 44 conductas sancionables dice faltas muy graves manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas vamos a ver qué cosas son eso que es estado policial estado policial bueno Dios mío fabricar o almacenar o usar armas o explosivos proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles faltas graves perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos la perturbación grave grave perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al congreso el senado y las asambleas autonómicas causar desórdenes en la calle o estolcalizar con barricadas porque bueno quiere decir que es que defendemos las barricadas o defendemos los derechos de los que de los que crean barricadas o defendemos el interés general y los derechos de todos los ciudadanos impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones hasta donde yo sé España es un país democrático y por encima está la autoridad democráticamente elegida y el ejercicio legítimo de sus funciones debe estar garantizado creo yo las acciones o omisiones que impiden o obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia lo cual parece razonable y lógico la desobediencia o resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o sus agentes negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen a autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 que produce unos requisitos muy taxados perturbar el desarrollo de una manifestación lícita o sea que está castigado el que impida que una manifestación legalmente establecida se desarrolle curiosamente que hasta ahora no estaba contemplado o sea una manifestación no estaba contemplado el que perturbar el desarrollo de una manifestación lícita estuviera castigado la intrusión en infraestructuras críticas portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente solicitar y disfrutar de servicios sexuales en zonas de tránsito público cerca de lugares destinados a su uso por menores o zonas que puedan generar riesgo para la seguridad vial quiero decir que todos los partidos que se identifican progresistas a lo mejor defienden el ejercicio de la prostitución en la vía pública y en las carreteras como se puede ir por Cataluña y por muchos lugares de Levante y se ven allí sentadas las prostitutas muchas de ellas obligadas por sus prosenetas fabricar o almacener o usar armas reglamentarias o explosivos esto parece muy razonable que se castigue negarse a las inspecciones en fábricas locales establecimientos embarcaciones y aeronaves el uso público indebido de uniformes insignias y condecoraciones oficiales en otros países está mucho más castigado todavía no colaborar con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones el consumo tenencia ilícito de drogas los ilícitos en los supuestos que está legalmente contemplado no el traslado de personas con cualquier vehículo con el objeto de facilitar estas el acceso de drogas las cundas se llama plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público incumplir las restricciones de navegación reglamentaria interpuestas en las embarcaciones de alta velocidad y en naves ligeras que ya sabemos a qué se dedican normalmente estas aeronaves y embarcaciones de alta velocidad todos lo sabemos a qué se dedican faltas leves falta leve solo la celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades todos estaremos de acuerdo que en principio para respetar el derecho de todos las manifestaciones deben de ser solicitadas ilegales es más como contempla la ley de seguridad es más si eso lo interfirieran otros ciudadanos estaría castigado la interferencia de esas manifestaciones no denunciar la pérdida del robo o de robo o pérdida de un arma no tener la documentación personalmente exigida o no denunciar su robo negarse a darle la documentación a la policía escalar edificios o monumentos sin autorización esto es falta leve cuando haya riesgo de que se ocasionen daños parece lógico también o vamos a admitir que la gente pueda escalar por edificios públicos y privados a su libre albedrío dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida el consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana eso son bueno ahí quedan algunas más pero no voy a ser exhaustivo que ya digo que por favor silencio silencio bueno pero ahora mismo no puede interferir en el desarrollo del pleno al finalizar puede usted intervenir cuando quiera ahora permanezca en silencio por favor evidentemente son todo cuestiones bastante razonables bastante razonables lo del mantra es evidente que es un mantra es un lugar común que la adquierda en ese caso sí la verdad es que en eso sí les reconozco las etiquetas tener una especial habilidad para las etiquetas pero si ustedes se esforzaran en comparar esta legislación con cualquier legislación eso pasa como igual con el código penal con la prisión permanente revisable bueno esto es esto es casi el régimen venezolano que habría mucho que hablar de él oiga es que la prisión permanente y no revisable y no revisable la tiene Estados Unidos pero es que la prisión permanente revisable en algunas ocasiones y otras no la tiene Francia Alemania la tiene la mayoría de los países europeos ahí dicen ustedes que son regímenes autoritarios y cuasi fascistas es un mantra si es un lugar común es un absurdo simplemente se oponen aunque sea razonable porque lo hizo el Partido Popular es evidente entonces lógicamente nosotros estamos no solo defendiendo la ley sino orgullosos de esta ley porque estamos convencidos si hay encuestas como la reforma del código penal hay encuestas que casi entre el 65 y el 70% de la población está de acuerdo con ello ustedes que son tan democráticos acepten esa situación lo votó el Congreso por 180 votos a 140 democráticamente pero es más hagan encuestas lean encuestas y verán que entre el 65 y el 70% de la gente está de acuerdo con la ley de seguridad ciudadana y con la reforma del código penal digo yo una cosa señor Quiñones la Unión Europea ¿qué color tiene? ¿político? ¿pregunta? no, digo la Unión Europea al conjunto del Parlamento de la Unión Europea porque digo que la Unión Europea acaba de solicitar al gobierno de España que derogue la ley Mordaza porque la considera que es un ataque a todos los derechos individuales y sociales entonces si la Unión Europea y algún organismo por ahí que señalan pero por favor manténganse en silencio han declarado esta ley Mordaza como antitodo pues diría yo que no son la Unión Europea de izquierdas en este momento como está conformada el Parlamento Europeo ¿sí señor Garrido? Sí no cabe la menor duda señor portavoz del Partido Popular que usted lee de la ley lo que le interesa pero muy bien es decir toda esa relación que nos ha dado de todas esas faltas malas actuaciones como usted la quiera dominar ¿no estaban tipificadas ya como delitos? Todas como faltas menores todas es decir si fueran que existiera algún tipo de actuación que no tuviera penalizada o reglada y la introduce me parece correcto pero están todas recogidas está todo recogido lo que pasa es que ustedes ahora lo que hacen es pasarlo a vía administrativa y a grabar las faltas pero estaban recogidas por ley ya estaban todas porque daba la impresión de que aquí que estábamos aquí en la ley del taleón o algo decir que este país estaba sin leyes y que aquí cada uno podía hacer lo que daba la gana no, está todo arreglado la manifestación había que pedir permiso siempre ya estaba arreglado los sindicatos saben que cuando tienen que hacer una manifestación las asociaciones vecinas tienen que pedir un permiso pero si ya está todo arreglado lo que pasa es que han condenado ampliada la multa con cárceles etcétera es decir para amedrantar más al ciudadano lo que ya estaba tipificado por ley lo que habrá que ver y es lo que decía aquí es decir dar otra solución mayor educación mayor sensibilidad cambiar el sistema que tenemos de funcionamiento para que esas conductas no se den pero ya estaba lo que está haciendo es agradable pero es que como bien decía la alcaldesa desde la Unión Europea se le están tirando un tirón de orejas desde la Unión Europea su presidente ya le dice muy claro que no es así se fortalece democracia con cortando coartando la ley la expresión de los ciudadanos ante la calle y luego muy chocante si se prohíben las manifestaciones las concentraciones ante el Senado ante el Congreso y ante las autonomías y los ayuntamientos es que sus señorías no se les pueden molestar sus señorías son sagrados no se pueden manifestar ante aquellos pero ante el alcalde de turno pueden venir todo lo que quiera hombre son elegidos con el mismo derecho que con un diputado o un senador si aquí hay inconvenientes en un pueblo porque sus vecinos entienden que el ayuntamiento se ha perjudicado tienen todo el derecho del mundo a manifestarse ante el ayuntamiento y los ciudadanos de este país tendrán todo el derecho del mundo a manifestarse ante el Congreso y los diputados si se están aprobando leyes que perjudican a sus ciudadanos cortar eso es decir quédese en casa y aquí no protesta ni Dios por cierto Silvia el que gobierna un municipio los representantes de los ciudadanos de un municipio no están solo para reparar baches cambiar bombillas y solucionar el problema puntual que pueda tener un vecino en cuanto a necesidad estamos para algo más estamos para defender al ciudadano en todo y cuando se vulneran los derechos de un ciudadano de este país se vulneran los derechos de los ciudadanos de Castrión y tenemos la obligación de defenderlo y hay que discutirlo aquí porque eso fortalece la democracia no es verdad que las leyes queden solo en manos de 400 o 300 diputados no sé cuántos son no es verdad en manos nuestras de todos los ciudadanos y entre ellos nosotros que somos representantes de ellos si los ocho mil y pico ayuntamientos de este país mandaran una carta aprobada por su pleno de ayuntamiento rechazando esta ley esos señores tienen que rechazar la ley no les queda más derecho el problema hay que llegar el de Castrión y el de Oviedo no lo sé pero si llegan ocho mil cartas firmadas por la secretaria o el secretario de turno de cada ayuntamiento diciendo que fue aprobado por mayoría de esos ayuntamientos ya te diré yo si esa ley se retira o no se retira automáticamente a los 15 días o el gobierno correspondiente dimitirá es lógico vaya que si tenemos poder el problema y eso sí es cortar también la democracia hay pensamientos que dicen eso no se toca que es del Congreso es del Senado no, no es de todos es de todos y vaya si tiene importancia yo quiero discutirlo aquí yo quiero defender a esos ciudadanos que me han votado para algo más que para repararle baches entonces quiero que desde el Ayuntamiento de Castrión en la medida que vosotros lo consideráis oportuno salga el rechazo de los ciudadanos de Castrión por medio de sus representantes a las leyes que se están dictando en Madrid o en Oviedo siempre y cuando entendamos que vulneran los derechos de los ciudadanos y en este caso para nosotros por lo menos en concreto queremos que los vulneran y por tanto la rechazamos y pedimos que se rechace y que mandemos un escrito al Congreso diciendo esa ley es nefasta y está bien como está y que hay que hacer una reforma estamos de acuerdo ya lo decimos lo decimos del Código Penal de esta misma ley y de la otra y las instituciones penitenciarias toda la vez consensuado debatido y entre todas las fuerzas políticas para que sea duradera no es de recibo que hoy gobiernen ustedes y en enero gobiernen otros y cambien esa ley no es de recibo si consensuemos leyes que puedan durar 40, 50 años si son consensuadas como es debido y con razonamiento de todas las fuerzas políticas y que sean consensuadas con un amplio consenso a ver quién tiene luego se atreve a cambiarlas con unas minorías o con una mayoría incluso como tienen ustedes no pueden venir con rodillo porque mañana ustedes igual no gobiernan aunque tengan ahora mayor o gobiernan en minoría y les van a obligar a cambiarla como no va a ser de cuestión municipal lo mismo que la Unión Europea hace su razonamiento defendiendo o no o en este caso pidiendo que se derogue la ley como no lo van a poder hacer los ayuntamientos que son las administraciones más cercanas al ciudadano entre todos y todas debemos de tener capacidad de demostrar lo que pensamos y como se legisla efectivamente se hace en el marco del Parlamento pero hay muchísimos organismos que pueden hacer ver que el Parlamento tiene que modificar las leyes que adopta es que si no no tendría sentido que se hiciera por 300 personas la representación social la tienen más instituciones que no el propio Parlamento pero bueno aquí estamos intentaremos mostrar o tomar decisión sobre el aspecto otro segundo turno rápido si os parece me pedí a alguien la palabra quien quiere hacer por favor rápido Silvia, Pepe, Evia no te preocupes te la doy aunque quiera ¿alguien más? Quiñones y Sierra Garrido vale venga Pepe no pero luego yo muy breve muy breve ya cuando cuando me presenté a las elecciones ya me habían dicho que una de las cosas que me iba a encontrar en los plenos es que se iban a tratar temas de ámbito nacional en un pleno en los plenos locales por supuesto que se puede lo respeto como lo voy a respetar incluso el máximo respeto lo que pasa es que yo creo que hay una estructura legal hay una estructura democrática cuando nos presentamos a las elecciones nos presentamos a las elecciones municipales hay las elecciones autonómicas y luego en otras fechas hay las elecciones al Parlamento Nacional y a la Unión Europea y cada uno se presenta para lo que se presenta cada uno tiene su finalidad el estar en un pleno municipal no significa que tengas que hablar solo de baches así que más lejos acabamos de estar hablando de una ronda de 60, 70, 80 millones de euros ni más ni menos que no parece un tema baladí lo que pasa es que si nosotros tratamos temas de ámbito nacional es como que estamos solapando el mandato para lo que se nos dio es decir a nosotros nos dieron un mandato para defender los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas digamos del Consejo de Castrillón ¿qué dejamos para un diputado de Madrid de nuestro propio partido? de nuestro propio partido no estoy diciendo que no tengamos derecho a hacernos oír desde luego pero es que ¿por qué no hablamos de la prisión permanente revisable o de la modificación de la ley de arrendamientos urbanos o de la normativa jurídica relativa a los desahucios o el divorcio o el... es que nos metemos en una trampa sobre todo yo desde mi humilde punto de vista el que yo no me considero preparado para tratar el tema de la ley Mordaza yo soy un humilde concejal de un consejo como es Castrillón que yo no estoy preparado para tratar temas de envergadura si estuviera preparado probablemente me hubiera presentado a las elecciones nacionales si alguien me hubiera querido que tampoco me hubiera querido nadie ¿para qué nos vamos a engañar? pero estamos excediendo nos estamos desviando del mandato que nos han dado yo realmente ahora como representando foro me voy a abstener pero me voy a abstener y lo digo con total claridad por pura ignorancia es decir no puedo dar algo sobre lo que no sé conste que me la tuve que leer por mi profesión porque lo último que me he podido imaginar es que como concejal iba a tener que leer esta ley pero realmente no tengo capacidad para ver si realmente es Mordaza o no es Mordaza porque claro lo de Mordaza te puedes quedar con un titular según una prensa que tenga de un lado o te puedes quedar con una ley super innovadora si lees de otro lado entonces considero que nos estamos saliendo de nuestra competencia si entramos a valorar temas estos sobre todo porque nos metemos en la trampa de que ¿dónde está la frontera? ¿dónde está el límite? es que el mundo entero podemos entrar a valorar nada más perdón no podremos hablar de nada porque la materia fiscal cuando hablamos de los asuntos económicos claro que tiene afección las tomas de decisiones que se hacen a nivel estatal y luego aquí se reproducen normas que tenemos en el ámbito local y la ley Mordaza es otra más porque tenemos policía local tenemos guardia civil y tienen que aplicar la ley que está en vigor que en este caso es la ley Mordaza con lo cual más concreción que un vecino o un compañero tuyo tengan que pararle en la calle le pidan el DNI o le arresten cuando simplemente por ponerse delante de un determinado elemento pues bueno tú piensas que no es de competencia municipal a mí me parece muy bien es muy respetable pero yo entiendo que cualquier clase de política en el ámbito estatal tiene una aplicación directa en la vida municipal y de hecho tenemos que impulsar y tomar medidas acordes a las decisiones que hay en el ámbito estatal y que si no lo hacemos estamos incumpliendo la ley y vamos tiene una aplicación desde mi punto de vista directa y nuestros ciudadanos son directos vamos aplicación directa de esas de esas leyes si consideras que tienen que debatirse en el ámbito solamente estatal pues no debataríamos debateríamos de nada seríamos a las administraciones locales que tienen mucha relación con la próxima moción pues seríamos puros gestores de las decisiones que están adoptadas en el ámbito estatal si tú consideras que debemos de ser así pues entendemos desde Izquierda Unida desde el grupo de gobierno que eso es coartar la democracia y la participación de las instituciones también democráticas en el ámbito local en los asuntos que nos atañen que son de aplicación directa pero bueno está claro que aquí tenemos visiones diferentes Silvia Arguelles Yo es que creo que no se tiene que confundir el debate social con lo que es debate competencial o debate institucional de la competencia de las determinadas instituciones el Estado de Derecho tiene unos cauces tiene unas jerarquías tiene unas competencias tiene una distribución de competencias y en este caso la reforma de esta ley es clara yo por mucho que no me gusta o quiera o pretenda votarla aquí yo como concejal tiene que ser en este caso un diputado el que vaya a someter la modificación o la derogación de esta norma y como vuelvo a reiterar todos bueno en este caso yo no todos pero bueno la mayor parte de las fuerzas políticas que estamos aquí presentes tienen sus respectivos representantes en la cámara correspondiente donde tiene la competencia porque así lo establece la constitución y nuestro Estado de Derecho donde se tiene que debatir y se tiene que votar eso es claro y eso se puede elevar como vosotros como representantes de Izquierda Unida podéis elevarlo a vuestro grupo en el Congreso de los Diputados y ese debate lo podéis tener ese debate social se puede tener perfectamente con vuestro debate político ese debate social y político se puede tener perfectamente con vuestro grupo político a nivel nacional como digo hay una jerarquía hay una estructura de normas hay un Estado de Derecho y yo creo que se tienen que pronunciar los organismos competentes y correspondientes porque yo que hablo como jurista y he tenido que estudiar de ello y trabajo de ello ni tengo los medios ni me atrevo a tanto ni soy tan atrevida de en este caso hablar de una reforma de la ley penitenciaria hablar de una reforma del Código Penal de la Seguridad Ciudadana porque creo que no solamente tendré que opinar yo sino que tendrán que hacerlo también los expertos y los técnicos y los juristas correspondientes insisto los que tienen los medios y en la Cámara y en el foro competente al respecto nada más bien señor Quiñones bueno incidiendo un poco lo que dicen los portavoces del grupo mixto es claro porque se traen estas mociones aquí se traen estas mociones aquí porque en el Congreso no tienen posibilidad de que salgan adelante sus propuestas y aquí salen pero bueno en definitiva vale para poco esto es un debate y será una moción y obviamente se mandará si sale adelante que seguramente saldrá allí como otras muchas que se mandan y tal pero realmente se trata de subvertir en cierta manera pues el que allí no se gana no se puede ganar porque el Partido Popular democráticamente tiene mayoría absoluta y entonces se utiliza la vía de los ayuntamientos bien nosotros yo no tengo ningún problema aunque bueno esto se alarga en el tiempo y nosotros como ya tenemos mucha experiencia en los nuevos grupos pues lo ven un poco más sorprendente pero bueno yo no tengo ningún problema por debatir debatir todas las cuestiones y reconocer que efectivamente se pueden hacer mejor las cosas siempre se pueden hacer mejor las cosas pero es evidente que este país este país está mucho mejor ahora de lo que estaba en 2011 eso es indudable eso es indudable no lo duda nadie que se pudieron hacer mejor las cosas desde luego no lo duda nadie que se pueden hacer que está mejor sin ninguna duda que está peor otra cosa es otra cosa es los mantras otra cosa son los mantras pero que está mejor no lo duda nadie no lo duda nadie se ponen cuestiones anecdóticas se sube el empleo pero es que hay más empleo temporal estas cuestiones tal y cual pero evidentemente en este país se perdían 3.000 empleos diarios en 2011 y ahora se están creando 3.000 empleos diarios y eso es el resumen en todo caso se dice es que se negocie que se negocie vamos a ver el único que tiene que negociar aquí es el Partido Popular leyes de educación el Partido Socialista hizo 5 o 6 obviamente ninguna negociada con el Partido Popular de seguridad ciudadana se hicieron varias ninguna negociada con el Partido Popular pero resulta que cuando gobierna el PP el PP que se presenta con un programa y unas cuestiones y saca mayoría absoluta democráticamente otorgada por la ciudadanía española hay que negociar quiere decir hay que negociar hay que aceptar lo que dice la izquierda oiga sí hay que negociar pero hay que tener disposición de negociar y hay que ver los antecedentes y hay que ver los antecedentes insisto esta ley y no lo digo yo lo dicen encuestas y de periódicos de izquierdas esta ley y en la reforma del código penal tiene el apoyo entre el 65 y el 70% de la población por eso ustedes no hacen mucho ruido porque lo saben no hace mucho ruido ni hubo muchas algaradas sobre este tema porque lo saben y por ejemplo lo de la prisión permanente revisable se dice y si tal pero realmente se sabe que la gente lo quiere para delitos graves como está establecido una prisión permanente revisable y que además es constitucional obviamente obviamente porque lo es en Francia porque lo es en Alemania porque lo es en Estados Unidos pero ahí resulta que no ahí y en Francia gobiernan los socialistas quiero decir y en otros países gobernaron obviamente en algún momento entonces ¿a qué jugamos? estos son los mantras típicos las frases hechas la ley Mordaza esto y lo otro bien evidentemente todo es mejorable pero esto es una ley que yo creo que mejora lo que había incluso garantiza determinados derechos tanto que nos preocupan los cacheos por razón de raza esta lo prohíbe expresamente salvo que haya evidencia evidencia de convención de delito cosa que no estaba recogida en la anterior y otras cuestiones por ejemplo estos temas de la prostitución etcétera etcétera que parecen cuestiones más bien progresistas pero bueno como los hace el PP pues no esto es la ley Mordaza y con la ley Mordaza ya nos quedamos bien evidentemente no tengo más que decir vamos a votar en contra seguramente saldrá adelante se mandará al Congreso y ahí recibirá el trámite correspondiente bueno yo solamente señalo que gracias a la contestación que hubo incluido los ayuntamientos del PP se cambió la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que está encima de la mesa que ahora claro que queremos derogar porque así lo solicitábamos pero bueno que incluso los gobiernos del Partido Popular en los ayuntamientos solicitaron la derogación de aquellos borradores entendiendo que les perjudicaba con lo cual cuando quieren nos movemos y de todos los colores entonces nos manifestamos para algunas cosas y para otras no entonces bueno eso de que en los debates de los ayuntamientos se tenga que restringir solamente a aquello que se decide en la vida municipal creo que es bastante antidemocrático desde mi punto de vista señor Garrido si yo entiendo que habrá personas o representantes de los ciudadanos que no estarán preparados yo no el problema de cada uno eso es problema tuyo pero hay una realidad es decir es verdad que el debate en el Parlamento perdón es verdad Silvia que aquí no vamos a tomar el acuerdo de derogar esa ley porque no nos corresponde faltaría más pero es que lo que hacemos es aprobar en todo caso si lo consideramos oportuno el rechazo a esa ley desde esta institución y trasladarlo al Congreso a todos los grupos que forman parte del Congreso para que lo tengan a bien si lo consideran oportuno y al gobierno y luego decir a lo que quieran trasladarlo lo decimos nosotros no acordamos de derogar la ley porque no tenemos potestad como tampoco tenemos potestad para hacerla por lo tanto lo que hacemos es decirles a esas señorías que los representantes y sigo diciendo ojalá llegaran 8.000 cartas de 8.000 ayuntamientos ya verán si se aprobaba o no se aprobaba es decir aquí que sucede que sus señorías ellos se entran allí se reúnen discuten aprueban las leyes y los ciudadanos ya no pueden hacer nada porque ya no pueden ni hacer manifestaciones ni protestar y si ya tampoco no podemos ni debatir los representantes de los ciudadanos en las diferentes ciudades si estamos de acuerdo con esas leyes o no que venga Dios y nos vea si eso y el sistema de democracia que entendemos y no aquí hay 200 personas que son los que corresponden a legislar y solo ellos discuten y solo ellos saben los ciudadanos achantar y callar porque encima si protestas Pablo que te crió no, no, no tendremos todo el derecho del mundo como ciudadanos y como representantes de los ciudadanos a demostrarles nuestra disconfirmidad si lo estimamos oportuno luego ¿por qué otros ayuntamientos? sí, claro porque los ayuntamientos que son en manos del Quintago Bernando ¿cómo va a hacerlas? ¿cómo va a ser un ayuntamiento que esté en manos del Partido Popular su alcalde? ¿cómo va a hacer una moción? pero tiene la obligación de discutirla si cualquier partido que está en la oposición la presenta que la pueden presentar todo depende de cada partido de todos los partidos que están allí porque no vale que un partido allí puede tener 5 diputados y vale no tiene fuerza suficiente para cambiarla pero sí la puede cambiar la ciudadanía si somos capaces de enseñar a esa ciudadanía lo que se está haciendo ¿sabéis lo que está pasando con el TIF? aquí nadie se entera pero está negociando en Europa los eurodiputados las relaciones que va a haber entre Estados Unidos comerciales con Europa y vamos muy mal en este país si se aplica esa ley aquí vamos a la bancarrota en muchos temas de industria de agricultura vamos a ir muy mal en temas de consumo y estamos enterados como la obligación bueno si queréis también cortamos la palabra no pasa nada porque estamos vale vale no es decir no tenemos derecho los ciudadanos de este país saber lo que están discutiendo sus señorías ser los diputados o sus señorías diputados hay que dejar que decían las leyes y después se acallar no hombre no eso no es una democracia la democracia es aquí hay que dar pie a los ciudadanos tiene que haber referéndum para aprobar esas leyes porque afectan los intereses básicos de la democracia y no los hay por lo menos dejarnos que en los ayuntamientos protestemos aquellos partidos que tengan a bien a llevar la propuesta y que luego tengan el apoyo que tengan yo estoy muy claro que estos señores que votaron cómo van a ir en contra de su partido aunque en el fondo en el fondo estoy convencido que la mayoría de esas seis personas están ahí están de acuerdo conmigo estoy convencido porque conozco a parte de ellos Garrido Garrido por favor vamos terminando que nos quedan uno, dos, tres yo no sé qué datos baraja usted pero no voy a dar datos datos de ahora que puede entrar ahí y verlos mire el 44% de los votantes del Partido Popular están en contra de esta ley tres según Metroscopia según Metroscopia datos tres de cada cuatro españoles están en contra de esta ley si es verdad tienen mayoría en el Congreso de los Diputados apruebenla pero esa es la realidad tres de cada cuatro españoles están en contra de esta ley ¿vale? y el 44% casi la mitad de sus votantes están en contra de esta ley por lo tanto hagan lo que quieran tienen allí mayoría apruebenla pero déjenos a nosotros a los que creamos que estamos en contra manifestarnos si tenemos posibilidad de sacar adelante y mandársela y eso es fortalecer la democracia y eso es crear opinión en la ciudadanía y eso es hacer que el ciudadano piense que no solo tengo un problema un bachelante de casa tengo la bombilla fundida no están atacando tus derechos democráticos están atacando tus derechos a poder manifestarte ¿por qué el ciudadano de Castellón se puede manifestar delante de este ayuntamiento y no puede ir manifestarse delante del Principado de Asturias cuando hay algo que el Principado haga mal? vaya terminando por favor señor Garrido ¿por qué no puede ir todos los ciudadanos españoles manifestarse que ha quedado claro el tema el tema de las alturas señor el tema de las alturas no es porque no pidan permiso el tema de las alturas es para impedir básicamente a Greenpeace a Greenpeace que es el que sube a las alturas a poner esas banderolas ese es el tema de las alturas si, si lo de las fachadas está penalizado está penalizado está penalizado las alturas y esa ley hay muchos es que usted sabe lo que le interese pero esa es la realidad ahora quieren taparnos la boca a los ciudadanos tápenosla apoyen ley Morbasa venga vamos a votar votos a favor de la moción presentada 8 izquierda unida 3 partidos socialistas 2 castrillón si puede abstenciones 2 grupo mixto votos en contra 6 partido popular queda aprobada pasamos al punto 13 expediente 1616 barra 2015 grupo municipal izquierda unida moción solicitando la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que también se decide en el ámbito estatal el 31 de enero de 2013 entró en vigor la ley 27 barra 2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local más conocida como ley antiayuntamientos el 27 de marzo de 2014 el alcalde de barcelona actuando en nombre y representación de su ayuntamiento y en nombre e interés de cerca de 3.000 municipios presentó escrito de conflicto en defensa de la autonomía local ante el ministerio de hacienda y administraciones públicas el hoy no sigue sí el 26 de mayo de 2014 el presidente del consejo de estado remitió dictamen al señor ministro de hacienda y administraciones públicas informando que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios interesados planteen conflicto en defensa de la autonomía local en relación con determinados artículos de la ley reguladora de las bases de régimen local en la redacción dada por la ley 27 barra 2013 el documento recurrido ante el constitucional aprobado sólo por el pp modifica otro ámbito competencial diferente el local sin contar con este ni con la administración autonómica que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local esta ley supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en españa con los ayuntamientos democráticos desde 1979 y que a grosso modo ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal en lugar de ello se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria de actual gobierno despreciando y desconociendo que el nivel local de gobierno es una estructura nuclear de estado constitucional es inaceptable el poder que se otorga a las diputaciones provinciales cuando en realidad son meros instrumentos de poder en manos de los partidos políticos es incomprensible su existencia en nuestro estado de autonomías no encontraremos en ninguna democracia moderna cuatro niveles administrativos estado central comunidades autónomas diputaciones y ayuntamientos eliminar las diputaciones provinciales no quiere decir la supresión de sus competencias ni el despido de sus empleados públicos sino la transferencia de unas y otros a las comunidades autónomas esta medida supondría racionalizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de los municipios evitando duplicidades se eliminarían las prácticas de caciquismo y de corrupción se someterían los asuntos al control democrático directo que pueden practicarse en los parlamentos autonómicos y que difícilmente se pueden llevar a cabo por diputados provinciales elegidos a dedo por los partidos políticos al margen de la voluntad popular esta ley significa el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía el primer nivel de acceso a la representación popular y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados así como por una ausencia de financiación que ciertamente lleva a la privatización de los que queden en resumen provoca tutela y control sobre la administración local otorgando a las diputaciones provinciales o entes equivalentes no únicamente la coordinación de servicios sino relevantes competencias entre ellas la de gestión tributaria en segundo lugar vinculación del coste efectivo de los servicios considerando a la administración un mero árbitro de tráfico jurídico cuyos parámetros vendrán determinados por una mera orden ministerial tercero estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida del que depende la autonomía municipal se produce por ente reestructuración del sector público local que potencia la iniciativa económica privada y por añadidura la creación de lobbies empresariales para la prestación de servicios cuatro aparición de un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre ayuntamientos el convenio de fusión aprobado por mayoría simple de los plenos municipales que en algunos casos supone una clara imposición no se sabe si a decisión del gobierno o de las cortes cinco desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local dejando a los ayuntamientos como entidades meramente formales seis subsidiariedad e imposibilidad de facto de la iniciativa pública empresarial siete establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento sobre el personal al servicio de las administraciones públicas y ocho usurpación del debate público y acuerdo en el pleno para la aprobación de los presupuestos municipales y otras importantes medidas económicas por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal izquierda unida propone al pleno del ayuntamiento los siguientes acuerdos uno solicitar la derogación inmediata de la ley 27 barra 2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local dos solicitar la implementación de una propuesta de trabajo para la reforma local que analice y reflexiones sobre los siguientes aspectos suficiencia financiera y autonomía política la ciudad como pilar del desarrollo económico y de un nuevo modelo productivo y reforma del modelo de estado y en tercero y último lugar dar estos acuerdos traslado al presidente de gobierno y a todos los grupos parlamentarios de las cortes generales vuelve a ser una moción que se adopta en el ámbito estatal pero que afecta de forma directa a la organización municipal entonces lo otro también es que lo otro también afecta a la organización municipal tenemos servicios de seguridad tenemos policía local tenemos sanciones que poner para mí es lo mismo lo que pasa que esto se ve mejor intervenciones señor Cabrales señor Garrido señor Quiñones ¿alguien más? ¿no? Cabrales Sí el grupo municipal socialista para votar positivamente a la moción que presenta Izquierda Unida sí que os queríamos decir que nos gustaría como os habló antes de que cuando se presenten las mociones poder hacerlas muchas en conjunto que hay tres o cuatro que podríamos haber acordado perfectamente igual que se acordó la de la de la de la tarifa eléctrica nada más bueno perdonad y decir que el partido socialista tiene el compromiso de que en cuanto gobernemos en el gobierno de la nación vamos a derrogar esta ley igual que la anterior así me olvidé de decirlo antes también gracias Muy bien señor Quiñones El partido socialista parece que tiene el único compromiso que tiene es destruir todo lo que hizo el PP ¿cuándo veremos en positivo? Vamos a ver quiere decir todo esto que dice aquí obviamente son otra cantidad de lugares comunes y de cuestiones más que más que discutibles obviamente nosotros vamos a ponernos como no podía ser de otra manera pero bueno quiero comentar algunas cuestiones mire dice que hay la demolición del modelo de gestión pública dice que es inaceptable el poder que se ocupa las diputaciones provinciales y dice que hay que desaparecerlas vamos a ver ustedes quieren desaparecer las diputaciones por una cuestión evidente que es que no gobierna ninguna eso en primer lugar como no gobierna ninguna pues fuera las diputaciones mire yo ver a León y acabo de venir de León acabo de venir de León usted dígale en León en León a la gente dígale en León a la gente que quiere que la única organismo que tiene provincial que además la provincia es otro territorio administrativo del Estado luego tiene que tener un órgano de gestión dígales allí que es lo que les identifica dentro de Castilla y León que desaparezca la diputación dígaselo allí ver a ver lo que le dicen y así en muchas otras provincias lo que pasa que nosotros estamos en una en una autonomía uniprovincial y lo de la diputación pues bueno nos parece una cosa superflua pero vaya a muchas provincias y dígaselo allí a ver si no quieren tener un órgano que apoya a los pequeños ayuntamientos que tiene gestión propia en colaboración con la autonomía y con los ayuntamientos etcétera etcétera dígaselo allí pasa que ustedes como no gobiernan en ninguna dicen bueno pues fuera las diputaciones lo que pasa que hay que racionalizarlas como se racionalizaron darles competencias como se les dieron etcétera etcétera en otras cuestiones en otras cuestiones en lo del ámbito general la ley de administración local como todo puede ser puede ser mejorable y usted reconoce que gracias a la presión se hicieron reformas etcétera etcétera pero siguen pidiendo su derogación dicen que ha acabado con los ayuntamientos que ayuntamiento que ha desaparecido que castrillón que ha perdido mire lo único que hace esa reforma de la administración local o sobre todo uno de sus objetivos básicos es eliminar las competencias impropias yo desde que estoy en este ayuntamiento desde 2007 y ya antes oía a todos los partidos especialmente a los de izquierda es decir que era impresentable que los ayuntamientos tuvieran que gestionar competencias impropias sin financiación otro mantra siempre eso y es verdad que los ayuntamientos estábamos sin financiación no porque fuera impropia o no la quisiéramos desarrollar pero si lo estoy diciendo yo lo dije yo bien no me redunden porque ya lo dije que no querían competencias impropias porque además no tenían financiación bien pues esta ley el objetivo fundamental o uno de los objetivos fundamentales es delimitar perfectamente las competencias que competencias están en cada nivel administrativo y eso quita competencias los ayuntamientos no los delimita y es más un ayuntamiento quiere gestionar siempre que esté en suficiencia financiera quiere gestionar una competencia que esté en la autonomía puede conveniar con la autonomía pero con la obligación que era lo que pasaba antes y tanto se quejaban de que esa cesión de esa competencia tiene que ir con un plan un plan quinquenal de financiación y si no no se puede ceder si no se viene con la financiación bien pues esto que resuelve un problema fundamental que yo siempre dije era un problema importantísimo y a mí me lo parecía también resulta que como lo ha hecho el PP pues es otra otra butade por no decir otra cosa más gorda ¿no? bien y todo así ¿no? quiero decir ustedes dicen que hemos acabado con los ayuntamientos falso de toda falsedad que hemos acabado con la que la estabilidad presupuestaria es mala oiga mire ustedes han sacado pecho hoy aquí de que pagan a 29 días usted no sé si sabe que en 2011 la concejala de Hacienda se pagaba 120 días en este ayuntamiento pues entonces algo bien hizo Montoro pero es que no solo en este ayuntamiento así se ha reducido en todos los ayuntamientos de España ah exactamente es que no es así ¿cómo que no? que no es así mire tendrían que tener resultados de Castrillón en todos los lados me deja hablar que yo nunca interrumpo a nadie vale venga finalice mire ha disminuido en prácticamente todos los ayuntamientos la deuda de los ayuntamientos ha disminuido significativamente y además ha ayudado el gobierno a ello ha ayudado el gobierno a ello claro que ha ayudado tengo aquí varias medidas varias medidas en el anticipo del 50% de la liquidación del ejercicio 2010 aplazamiento a 120 mensualidades en lugar de 60 exigidas por el gobierno socialista para la devolución de 6.000 millones de euras de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 un incremento de un 20% de las transferencias a la cuenta de las entidades locales a partir del 2013 y después ahora mismo se está recurriendo tanto por parte de comunidades autónomas como por parte de ayuntamientos a créditos a interés cero a créditos a interés cero por ciento de interés bien pues mire el otro día todavía en la nueva España lo decía muy claro los concejales asturianos reducen su deuda y que vuelve a nivel de antes de la crisis o sea que todos o la inmensa mayoría algunos no muy pocos o sea que y la mayoría de los ayuntamientos la mayoría la inmensa mayoría porque así se lo exige Hacienda obviamente porque si no le puede congelar incluso las transferencias la inmensa mayoría de los ayuntamientos de este país han disminuido el tiempo de pago a proveedores es cierto que unos están mejor que nosotros y otros peor es cierto pero eso no me dirá que es malo no me dirá que es malo pero bien a pesar de todo que se ha ayudado la financiación que se han financiado las competencias impropias que no se pueden ceder por parte de las autonomías si no es con un plan de financiación se le ha ayudado se ha mejorado el pago a proveedores que es fundamental para crear empleo y para mantener empleo pues bueno todo eso está muy mal ¿por qué? porque lo hizo el PP como todo eso sí que es un mantra ¿por qué votamos en contra? porque lo hizo el PP que si estamos reclamando lo de las competencias impropias pero lo hace el PP y entonces está muy mal hay que retorcer los argumentos para poder defender esas cuestiones entonces bien no voy a intervenir más porque ya va a alargar esto pero vamos es una cuestión que no tiene ningún sentido la reforma del local no será perfecta pero es una mejora es evidente la suficiencia financiera de autonomía política la autonomía política no se cuestiona y la suficiencia financiera menos las diputaciones ayudan a los pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad para prestar servicios en caso de que haya déficits en ellos con lo cual se beneficia a los ciudadanos y después al final dicen que hay que incluir la reforma del modelo de Estado ¿esto qué es? que hay que meter la República al Estado Federal en la administración local no sé qué quiere decir esto de la reforma del modelo de Estado metido en la ley de administración local entonces obviamente esto es otro mantra y un mantra al que hay que decir que no bueno señor Quiñones vive usted en una realidad completamente diferente de cómo la ve el resto de la ciudadanía totalmente vamos la ley de racionalización y sostenibilidad fue de los de los mayores errores acometidos por este gobierno del Partido Popular sin ninguna duda sin ninguna duda es un ataque a la democracia en primer orden se ha trabajado durante los últimos años desde antes ya de la democracia pero toda la democracia para construir el servicio el sistema descentralizado de los servicios a través de tres administraciones y lo que se está quitando es el poder local a pasos agigantados entonces para un problema que existía económico a nivel estatal se ha solucionado a través de una ley que no ha hecho nada más que entorpecer la salida de la crisis porque la deuda estaba pero es que la deuda no está en los ayuntamientos y usted lo sabe la deuda no está en los ayuntamientos de hecho la deuda de las entidades locales ha bajado efectivamente pero ya era pequeña la deuda está en el Estado y la deuda está en las comunidades autónomas las comunidades autónomas la han reducido y la han reducido también muchísimo las entidades locales pero no la ha reducido el Estado y todas las medidas que se han hecho han ido dirigidas a los ayuntamientos cuando es el Estado el que tenía el problema y de los ayuntamientos de la deuda asistente no estaba tampoco en todos los ayuntamientos es que es falso es que la mayoría de los ayuntamientos de España tenían su situación saneada los ayuntamientos que tenían un problema de deuda eran determinados ayuntamientos con nombre y apellidos todos ellos la mayoría del Partido Popular entonces lo que ha hecho el Partido Popular es hacer una ley homogénea para todos los ayuntamientos quitiendo libertad en la toma de decisiones para solucionar el problema que tenían dos o tres ayuntamientos del Partido Popular que eran los que estaban metiendo la deuda en el Estado Español por un uso excesivo y corrupto de las instituciones que ha hecho también el Partido Popular y entonces en vez de dar la pastillita a las entidades locales que gastaron por encima de sus posibilidades con medidas de corrupción lo que han hecho es darle la pastillita y tragársela a todo el mundo estando malo o estando bueno y en este caso nos ha tocado también al Ayuntamiento de Castrillón estableciéndonos unos límites vamos excesivos que no han servido absolutamente para nada nada más que para estar mandando información continuamente al Estado pero es que además eso que tenían que solucionar a nivel de suficiencia económica sostenibilidad económica para algunos ayuntamientos ha supuesto la apertura de una puerta en restricción de todos los servicios que se desarrollaban a nivel de ayuntamientos eliminando la posibilidad de la gestión pública y abriendo la puerta a la gestión privada de los servicios públicos así lo dice su parte dispositiva esa ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local donde empieza en la primera hoja diciendo que no se podrá competir con los servicios privados que hayan en el ayuntamiento que todo aquello que se pueda gestionar por la vía de lo privado no se haga desde el punto de vista municipal y eso ha conllevado a una reducción del personal municipal en todas las administraciones públicas que han venido acompañando y lo que está detrás es la externalización y privatización de todos los servicios públicos y meter la mano privada en la gestión de lo público guste o no le guste lo de las competencias impropias es falso los ayuntamientos nunca hemos dicho que no queremos desarrollar esos servicios lo que hemos pedido es que se desarrollen pero para que se desarrollen con autonomía y la toma de decisión sobre los mismos servicios descentralizados que somos los mejores para desarrollarlos así lo ha dicho la historia de los ayuntamientos cuando prestamos nosotros los servicios siempre son mucho más eficientes pero que haya venido acompañado de suficiencia económica lo que estábamos diciendo que no podía venir acompañada la delegación de una competencia sin suficiencia económica pero nosotros no dijimos que se planteara como competencia impropia un servicio que se estaba prestando de forma adecuada como por ejemplo es el servicio de ayuda a domicilio o como es las políticas sociales y en este caso el sistema de los centros de servicios sociales que por el partido popular dejarían de realizarse en todos los ayuntamientos que sean menores de 20.000 habitantes en Asturias desaparecería si se aplica la ley que no se ha aplicado en su totalidad que estamos en el momento inicial que no se ha llevado a su aplicación que no hemos empezado a desarrollar que si el partido popular continúa en el estado si se va a aplicar y va a desaparecer lo que no hemos visto todavía la ley todavía está en bragas no se ha desarrollado cuando ustedes la desarrollen completamente el sistema público de las entidades locales se va a ver muy afectado muy muy afectado y de hecho en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no se van a prestar servicios de consumo no se van a no va a haber cuestiones como las bibliotecas no va a haber los servicios de los centros de servicios sociales ni va a haber muchísimos otros servicios juventud igualdad telecentros todo eso va a desaparecer de las entidades locales porque las comunidades autónomas no tienen suficiencia económica para pagar a los ayuntamientos pero que está pasando pero parece que vive en otro sitio en el ayuntamiento de Castrillón no ha venido más dinero para desarrollar los servicios que estamos prestando el ayuntamiento de Castrillón si sigue desarrollando los servicios que se consideran competencias impropias es porque estamos poniendo la pasta en los ayuntamientos las comunidades autónomas no se están dando más dinero para gestionar las escuelas de 0 a 3 ni un duro más lo estamos haciendo porque en este ayuntamiento consideramos que se tiene que hacer y porque tenemos una condición que es la suficiencia económica y sostenibilidad económica financiera de nuestras cuentas porque si no no lo podríamos hacer porque lo que hace el Partido Popular es poner una desigualdad en las entidades locales aquellas entidades locales que se encuentren en una situación saneada económicamente van a poder desarrollar servicios y aquellas entidades locales por una gestión anterior de otros partidos políticos no van a poder desarrollar esos servicios porque no tienen suficiencia económica y financiera con lo cual vamos a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y eso es lo que está promoviendo el Partido Popular no está promoviendo la igualdad de derechos y la igualdad de servicios para todos los ayuntamientos vamos a ver pero es que ¿dónde vive usted? es que no se entera pero si nosotros ahora tenemos que hacer un montón de estudios de aquí a diciembre en los servicios de intervención del ayuntamiento por eso digo que se influyen las leyes que se hacen a nivel estatal pues aquí en el ayuntamiento llevamos cuatro años mandando más informes que parecemos aquí darles al botón y salen los informes pues así continuamente informes trimestrales informes de morosidad de sostenibilidad económica financiera cada vez que hacemos una inversión hay que mandar cuentas todo eso que hacemos todo eso que hacemos no asegura nada nada más que los técnicos estén trabajando para el ministerio en vez de para el ayuntamiento solucionando los problemas que necesitamos pero más allá más voy tenemos la deuda más baja a nivel estatal o las entidades locales pero es que tenemos las arcas llenas de remanente y sin embargo el estado que quiere sacar el país adelante tenemos cuatro millones de euros y no nos dejan gastar más del incremento del 1,3 que por lo visto salió el señor Montoro diciendo que nos lo va a dejar incrementar el déficit para este año en 1,8 entonces solamente podemos gastar más unos 300.000 400.000 euros al año más aunque tengamos en las arcas municipales cuatro millones de euros porque hay que resolver el déficit nacional y lo tenemos que resolver las entidades locales manda narices pero vamos a ver si en el estado tienen una deuda del 100% bajen y tomen medidas a nivel de estado déjenos a los ayuntamientos tranquilos que somos los que estamos sacando el país adelante los servicios se están manteniendo porque queremos los ayuntamientos hay ayuntamientos del partido popular que están quitando todas las actividades que se hacían en materia de igualdad de juventud de servicios sociales y lo están externalizando lo están privatizando otros ayuntamientos que tenemos una conciencia social de que eso tiene que ser una gestión pública porque son servicios esenciales los estamos manteniendo pero a costa de nuestras arcas municipales y porque estamos en una situación política diferente entonces no defiéndanlo indefendible no defiéndanlo indefendible que hasta los gobiernos del partido popular han visto y diga la verdad diga la verdad y la verdad que todo se ha montado para mantener el estatus quo de los gobiernos del partido popular y para salvar las corrupciones de determinados ayuntamientos y son los del partido popular y algún otro más señor Garrido y votamos si señor no pero usted lo dio también antes y me he callado que manda narices yo creo que yo creo que la democracia consiste en escuchárselos a otros y podemos reglar si no nos interesa cómo funciona el pleno podemos reglarlo no hay ningún problema cuántas mociones debemos presentar o marcar tiempo no tenemos ningún problema podemos rescindir tiempos pero hasta ahora hemos decidido que sean libres y se le hagan respeto a que esté cansado y no quiera escuchar que se marche si la quiere obligatar a nadie yo por estar aquí cobro lo mismo que ustedes estos señores que tienen más voluntad que es exagerado porque aguantarnos también hay que tener fuerza de voluntad para aguantarnos aquí pero cada uno debe explicar libremente porque queda constancia en el acta lo que crea conveniente en función de los intereses que cada uno defiende en principio decirle al señor cabrales que por parte de este grupo vamos a intentar en la medida de lo posible cada vez que presentemos una moción lógicamente como habíamos acordado la corporación anterior presentarla a todos los grupos políticos por si tienen a bien suscribirla y es verdad vale más que venga suscrita por un partido dos o tres contra más partidos la suscriban más fuerza tendrá la reforma que estamos debatiendo yo no es pincelada no voy a extenderme mucho porque yo creo que ya todos conocemos y sabemos de que estamos hablando hombre mire suprime los servicios sociales en todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que pasan a la comunidad autónoma pero a la comunidad autónoma pero no tiene financiación para asumirlos pero a la comunidad autónoma o diputación porque en algunos sitios pasa la diputación no reciben los recursos económicos por parte del Estado quiere decirse que un ayuntamiento como el de Illas que no llega o el de Gozón a partir del año que viene se aplica en la ley que lo dudo porque aquí se hacen leyes para que luego lógicamente con la cabeza y luego se aplican con los pies o al revés se hacen con los pies y luego no se aplican porque se usa la cabeza pero en el ayuntamiento de Gozón por ejemplo a partir del año que viene si se aplicase no te vendría servicios sociales y eso es eso que el ayuntamiento de Gozón de sus recursos municipales de su presupuesto destino a los servicios sociales lo tiene que hacer el principal del gobierno de Asturias pero con el mismo presupuesto que tiene si del Estado de la Nación no le dan más dinero ya me dirán a mí como por ejemplo en Asturias que ya todos conocemos 78 municipios 72 menores de 20.000 habitantes ya me dirán a mí como el principal va a asumir los servicios sociales de 72 municipios 71 71 sin recursos del Estado porque no le dan más recursos claro tiene que concertar es decir tiene que dejarlo como estaba si tiene que decir no no hombre Gozón siga usted siga usted atendiendo los recursos porque yo no tengo dinero y si no los vecinos de Gozón quedan sin servicios sociales no hay ayudas ninguna lo que decía la alcaldesa es decir de Castrión para arriba los siete municipios mayores de 20.000 habitantes esos ciudadanos de su ayuntamiento van a tener ayudas sociales y beneficios de ese ayuntamiento los otros no van a ser ciudadanos de segundas en Asturias porque el principal es imposible que pueda asumir 71 ayuntamientos eso en Asturias correcto dos financiación las comisiones impropias claro se dan a las diputaciones y a los gobiernos autónomos no solo a las autonomías aquí en este caso coincide porque no tenemos diputación pero si se dan a las diputaciones después la deuda disminuyó claro que disminuyó faltaría más no nos dejan gastar a costa de no hacer nada no nos dejan gastar es que el ayuntamiento de Castrión estábamos en dudados no ha llegado al 40% y usted lo sabe cuando la posibilidad era de un deudamiento del 110% y estamos en el 40% ahora mismo estamos en el 28% que no pagábamos es verdad que no pagábamos a no sé cuántos días dice usted pero porque no nos dejaban ir a crédito nosotros no teníamos ningún problema en ir al banco y pedir los 3 millones de dinero o los 2 millones y pico que nos tuvo que dar el Estado nos lo daba cualquier banco porque teníamos capacidad de pagar deuda porque estamos en el 40% pero es que no nos dejaron ustedes ustedes metieron mano para solucionar unos problemas de unas autonomías la Comunidad de Madrid de unos ayuntamientos de Valencia y el de Madrid y algún otro más grandes que tienen una deuda enorme esos 3 o 4 administraciones tienen la misma deuda que el resto de los 8.000 municipios de España que el resto de los 8.000 municipios de España y ustedes tuvieron que hacer algo para solucionar ese problema ese oiga porque no hacen el sistema si quieren ahorrar de ahorrarse las diputaciones que es verdad que izquierda no estamos en ninguna diputación pero porque no son democráticas no se eligen por los ciudadanos las ponen ustedes a dedo desde Madrid ¿cómo vamos a tener representación si en Madrid gobiernan ustedes y los ponen a dedo? si es un hilo de corrupción y de enchufes las diputaciones no se votan ¿cómo que no? no, ¿dónde se votan? ¿se votan en los ayuntamientos? ¿en los ayuntamientos? pero claro pero si ustedes están gobernando por mayoría en todos los ayuntamientos ¿quién sale? todos suyos normal normal, claro pero porque no eligen los ciudadanos elijan también hagan el mismo es que es muy sencillo hagan el mismo sistema para los gobiernos autónomos el mismo sistema para los gobiernos autónomos no hombre, no, mire señor Quiñones le pido por favor que guarde silencio es muy sencillo la reforma que pedimos del modelo de Estado porque es muy sencillo en Europa ningún país en Europa tiene un modelo de Estado de cuatro administraciones no quieren ahorrar no quieren ahorrar ¿qué sistema buscan ahorrar? supriman ustedes una administración que no sirve para nada esas competencias no se van a perder perdone no se van a perder esas competencias el suprimir la administración no quiere decir que lo que hacen las administraciones las diputaciones en esas comunidades autónomas no lo va a hacer nadie no, no esas competencias se pasan a la comunidad autónoma y se ahorran duplicidades y los trabajadores no digo que los trabajadores de las diputaciones vayan para casa no, esos trabajadores pasarían a depender de la comunidad autónoma pero es que ninguna Estado en Europa tiene cuatro administraciones ninguno supriman esa se ahorra un dinero y los trabajadores pasan a desempeñar las funciones autónomas y ya está esa es la reforma del modelo de Estado que pretendemos decirles señor Quiñones por favor le pido otra vez de nuevo que no hable fuera de micro Alemania si las tiene Alemania si las tiene autonomías y va a la cabeza y termino así es decir el tema es ese es decir vaya a concluir si en este país van a pagar los ayuntamientos que somos el patito feo de las administraciones las consecuencias de una crisis que no hemos generado los ayuntamientos que somos la administración que menos de endeudamiento teníamos hemos pagado el patito feo le han metido el muerto a las diputaciones y a las comunidades autónomas sin darle transferencia económica a ninguna a cambio y ustedes dicen que han solucionado el problema no, mire en este país han solucionado el problema es verdad a Telefónica que según las encuestas de antes de ayer tiene más de 3.000 millones de beneficios al Banco Santander que tiene más de 3.000 millones de beneficios que son los esos son los que se han beneficiado de estas de estas legislaciones que ustedes están haciendo esos son los grandes beneficiados eso es la España que va bien y los bancos pero los ciudadanos de a pie los pensionistas los parados y los trabajadores con salarios por debajo de los 800 euros dígales usted y en precario si esos han mejorado han mejorado botín y han mejorado Telefónica bien vamos a votar la moción del punto 13 votos a favor de la moción izquierda unida 8 partido socialista 3 castrillón si puede 2 y grupo mixto 2 votos en contra 6 partido popular pasamos al punto 14 expediente 1617 barra 2015 grupo municipal izquierda unida moción con motivo del 28 de junio día del orgullo LGTB algunos de la corporación entienden que tampoco sería motivo de este pleno vamos quien la lee el grupo Garrido viendo la tarde que es yo y sin ánimo que quede constancia en el acta si lo veis bien porque tenéis todos la moción ya y sin ánimo de menospreciar la importancia de esta moción por el colectivo que representa yo pasaría si queréis a leer los acuerdos paso de la exposición de motivos y directamente a los acuerdos en ánimos de agilizar un poco el tiempo pero sigo diciendo no es que esta moción tenga menos importancia que las otras a mí personalmente creo que tiene más porque afecta a las libertades personales más importancia que a algunas de las otras ¿vale? pero entonces en solución de eso paso a realizar primero realizar una campaña de denuncia contra la homofobia lesbofobia y bifobia y transfobia así como comprometerse a poner en marcha un programa de medidas para erradicar esta lacra social solicitar al gobierno que promueva la despatologización de las identidades transsexuales e intersexuales sin que los derechos sexuales y sanitarios de estas personas se vean perjudicados expresar un compromiso real contra los recortes sociales especialmente aquellos referidos a la prevención y al tratamiento del VHI y sobre todo en el caso de las personas migrantes así como también realizar una defensa real de la sanidad pública y universal defender una educación pública laica de calidad y que atienda la diversidad creando un espacio educativo sano donde reínen los valores democráticos se insta a requerir al gobierno autonómico en base a sus competencias en materia de educación la introducción de la diversidad afectivo sexual y familiar en el currículo académico también se insta a impulsar en los centros educativos del municipio la creación y puesta en marcha de las tutorías de atención a la diversidad afectivo sexual 5 adquirir un compromiso institucional firme de cara a la inserción sociolaboral de las personas transsexuales que constantemente sufren situaciones de discriminación laboral y tasas de desempleo de más del 50% por medio del diseño e implementación de un plan municipal de inserción laboral de las personas transsexuales además imponer sanciones en aquellos ámbitos de trabajo de los que haya denuncias por motivos de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género sexto simbolizar el firme compromiso de este ayuntamiento con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI colocando el 28 de junio la bandera arcoiris enseña la diversidad en los edificios políticos municipales esta como no dio tiempo presentarla en el pleno anterior la presentamos en este la bandera ya fue puesta el día 28 y además con esto cumplimos lo que metió por registro en el ayuntamiento de Castrillón el grupo político EQUO que lo metió el día 22 de julio solicitando que colocáramos en el balcón del ayuntamiento de Castrillón la bandera y el día 26 de junio lo ha metido el Partido Socialista Obrero Español también en el mismo sentido de que colocáramos la bandera en el balcón la bandera fue colocada y el resto de las medidas en la medida que podamos iremos haciendo lo que nos corresponda a nosotros y el resto lo trasladaremos si es aprobada pues a todos los colectivos del municipio colectivos sociales bien intervenciones sí Pepe ¿alguna más? va a haber por ordenar señor Quiñones bien Pepe apaga el teléfono apaga y ahora ahora sí va ahora sí va Yasmina no es que no se pueda tratar todos los temas por supuesto que se pueden tratar todos los temas y además se deben lo que también hay que respetar es la opinión de todo el mundo nosotros opinamos que hay determinados temas de ámbito general que consideramos que a lo mejor desde nuestro punto de vista no pues bueno no tiene igual relevancia o hay una duplicidad pero respetamos la opinión de los demás diciendo que sí respecto a tanto a lo anterior sobre todo lo actual es que sólo cómo no vamos a tratar este tema si sólo con realizar una campaña de denuncia contra la homofobia lesbofobia etcétera etcétera por parte del ayuntamiento ya está justificada esta moción obviamente nosotros vamos a votar de manera positiva sólo por simbolizar el fin de compromiso de este ayuntamiento de este ayuntamiento no de todos en general de este ayuntamiento con la igualdad y los derechos del colectivo colocando el 28 la bandera arcoiris ya está justificada por supuesto que esto se tiene que tratar lo decíamos respecto a lo demás bueno por el tema de que asusta un poco tratar temas genéricos de ámbito nacional que me parece muy bien que hay que decir pero nuestra opinión nuestra opinión no es ir contra la democracia esa es democracia pura la ventaja de la democracia es que mi opinión tiene tanta validez como la de los demás y la puedo defender libremente desde luego desde el máximo respeto a todo el mundo termino por supuesto que este tema tiene que ser tratado por el ayuntamiento y cuenta con todo nuestro apoyo gracias bien señor Quiñones nosotros normalmente apoyamos la moción pero hay dos cuestiones bueno dos cuestiones básicamente el tema de la la educación pública laica de calidad es decir en la constitución de momento es la constitución en la constitución pues dice que en la educación hay libertad de educación y de la elección y de la elección de los padres si quieren ir a una educación laica o pública y laica o también un colegio concentrado de religión o no religioso con lo cual nosotros en ese sentido tenemos esa objeción que eso nos va a impedir impedir de votar la moción y en el tema de la bandera pues no tenemos tampoco impedimento para poner la bandera de este colectivo en el ayuntamiento pero bueno es decir no sé por qué no se pueden poner también si nos proliferan las peticiones de poner al ayuntamiento y casi todos los días del año podríamos poner una bandera distinta entonces me parece que bueno que son cuestiones que en fin que se podrían revisar porque hay determinados colectivos que se sienten agraviados también discriminados y tal que podrían pedir también que se les pusiera el micro el micro si les pusiera sus banderas entonces en ese sentido sin tener nada en contra de que se ponga la bandera que es decir eso podría inducir a que otros colectivos también lo pidieran y se pudieran tuviéramos todo el año diversas banderas puestas en el ayuntamiento en cualquier caso ya insisto y nosotros tenemos aunque no vamos a votar a favor nosotros obviamente defendemos en lo que se refiere a la educación lo que dice la constitución evidentemente queremos una una educación de calidad pública o concertada y con el derecho de los padres inalienable de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos bien nosotros no tenemos inconveniente en que el balcón se utilice por todos aquellos lobbies de personas que entiendan que tiene que hacerse ver sus defensas de lo que crean conveniente y que nosotros por supuesto entendamos que es justa la petición que hacen por mí no hay inconveniente que todos los días haya una bandera recordando alguna reivindicación en nuestro caso señor Garrido y votamos si quiero darle las gracias por ser tan comedido a la hora de explicar lo de la bandera porque hubo algún alcalde suyo que metió la pata bien metida o la gamba con el tema de la bandera porque dijo lo que dijo de colocar otra bandera y no voy a decir de qué símbolo hombre el ayuntamiento de Castellón está abierto a cualquier bandera que se solicite y que entendamos que debe de ponerse se pone la morada el tema de violencia de género ya se puso varias veces se puso la del SIDA la del lazo del cerrojo se puso en un encuentro solidario la de los pueblos indígenas de América que también es de colores y cuadrinos si se pusieron varias banderas y no hay ningún problema si cualquier tema colectivo social cualquier día internacional tiene una bandera determinada y nos solicitan de ponerla el balcón del ayuntamiento de Castellón mientras que nosotros estemos estará disponible para cualquier tipo de bandera de esas características lógicamente no vamos a poner banderas raras en ese sentido la de las perdónen por si llaman la risa pero no sé si los presentes siguen los medios de comunicación pero saben que un ayuntamiento determinado con este tema de la bandera y de la bandera sobre el colectivo LGTBI hubo mucha tela que cortar por la expresión de su alcalde y por citar una bandera concreta que no quiero citar aquí Bueno vamos a votar votos a favor de la moción unanimidad Basamos al punto 15avo es el expediente 1778 barra 2015 Grupo Municipal Partido Popular moción adhesión al servicio del portal de la transparencia en la nube y estudio para la mejora integral de la información de la página web municipal ¿la lee usted señor Quiñones? Venga Con la hora esta ya no sé ni Ah, sí, sí, María Entonces, bueno se trata lo explico brevemente se trata de una moción que se trata de que el ayuntamiento como contempla la ley de transparencia aprobada también por el Partido Popular pues tiene que publicar sus datos de todo tipo económicos percepciones de concejales ordenanzas competencias de cada equipo de gestión etcétera en un portal bien sobre su página web o bien una que sea global en este caso el Ministerio de Administraciones Públicas y de Hacienda ha creado un portal de transparencia que es gratuito para las administraciones públicas que quieran colgar como contempla la ley su información y en ese sentido pues va la primera parte de la moción ¿no? de que se convenie con el con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la publicación y la subida de la información periódicamente y actualizada del ayuntamiento ¿no? en ese sentido me parece que se ha que se ha establecido hasta el 15 de septiembre como plazo en principio para que se pueda integrar entonces convendría estudiarlo rápidamente en ese sentido porque antes era hasta diciembre y parece ser que se ha cortado hasta el 15 de septiembre entonces diríamos en relación con este punto dice la moción el pleno del ayuntamiento de Castrillón insta a la alcaldesa solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la adhesión al servicio del portal de la transparencia en la nube contemplado en el acuerdo marco firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias para facilitar el cumplimiento del desarrollo de la ley 19 barra 2013 de 9 de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno de las entidades locales y después hay un segundo punto que se explica en la exposición de motivos que dice por otra parte es notorio que la administración electrónica del ayuntamiento de Castrillón es manifiestamente mejorable tanto en lo relativo a la información que se ofrece a través de su página web como en los a los trámites que las o los ciudadanos o ciudadanos pueden hacer a través de ella por lo que es urgente y necesaria mejorarla en ambos sentidos y entonces en la parte dispositiva en relación con esta justificación se diría en el punto 2 que el pleno del ayuntamiento de Castrillón insta al gobierno local a realizar un estudio para la mejora integral de la información de la página web municipal y para que se puedan realizar todos los trámites posibles a través de vía telemática y posteriormente ejecutarlo con cargo a una partida específica que se incluirá en los presupuestos municipales de 2016 yo creo que no hay mucho que decir se explica por sí solo en ese sentido el primer punto es la transparencia y en el segundo punto es evidente que nuestro ayuntamiento de 23.000 habitantes o sea mayor de 20.000 habitantes tiene un déficit tanto en la página web que es bastante pobre y no se actualiza y no se completa como en la posibilidad de hacer trámites por vía informática tenemos ayuntamiento de Aviles ahí acerca que aunque es más grande obviamente tiene posibilidades bastantes y otros ayuntamientos y nosotros realmente para la categoría de municipio que somos estamos en ese sentido muy poco desarrollados este tema entonces es lo que se pide bien está claro que es uno de los déficit municipales efectivamente y así lo reconocemos señor Garrido a ver y perdón intervenciones Cabrales señor Cuervo hay bueno Quiñones nada vale así y Garrido ah no Monse señora Ruiz vale entonces espera vamos a proceder Sabino primero señor Cuervo sabéis que lo hago por orden de número de representantes vale consideramos consideramos que el portal de transparencia está en una fase incipiente importante y contiene grandes carencias en cuanto al servicio además de otras dificultades en el acceso y el uso de la web a nivel de usuario la cesión de derechos de reutilización de las bases de datos aportadas por el ayuntamiento es otra de las cuestiones que nos preocupa porque no queda suficientemente claro este planteamiento y por último pero no menos importante la alimentación del portal en cuanto a contenidos y la recepción de solicitudes de información a través del mismo requiere de medios técnicos y humanos que el ayuntamiento no tiene al día de hoy entendemos que no nos vamos a adherir gracias señor Cabrales nosotros vamos a votar a favor de la moción para demostrarle también al señor Quiñones que cuando nosotros pensamos que ustedes presentan una moción coherente pues la vamos a votar no como usted pues en todo este pleno pues ha dicho nos parece una medida que va en coherencia con nuestro programa electoral de transparencia y nos parece un sistema pues como dijo el compañero Sabino pues incipiente que hay que intentar mejorar pero eso no me parece que sea suficiente como para no adherirnos y no estar en este proceso bien señor Garrido ay perdón señora Ruiz Monse a ver creo que todos estamos de acuerdo con que la página web bueno hay que mejorarla de hecho y bueno que tenemos también el tema de la transparencia que es también otra asignatura pendiente tenemos un informe de los informáticos del ayuntamiento precisamente me lo presentaron hoy donde nos presentan varias propuestas no está muy claro la ventaja de adherirse a esta página de la federación del ministerio entonces yo os pediría que en vez de la adhesión que sea el estudio de la adhesión estamos ahora en un periodo de vacaciones los informáticos están de vacaciones estuvieron de baja y ellos ya nos digo no tienen claro que sea positiva la adhesión a esta plataforma presentan otras alternativas como es el desarrollo de una nueva página web y en esa nueva página web adherirse a bueno hay una hay una una plataforma que se llama transparencia internacional con se basan 80 preguntas sobre la transparencia del ayuntamiento y lo que sí yo creo que podemos hacer el estudio que es lo mejor si adherirse a la plataforma o a esta otra plataforma que es la transparencia integral internacional pues cambiar el primer orden de de la propuesta por el estudio estamos claramente en una en un punto en que está claramente deficiente el ayuntamiento se están elaborando estudios por parte de los servicios informáticos también hay una ley de transparencia que nos obliga a cumplirla con unos mínimos a finales de año y estamos procediendo en un de ir a cero a ir a cien pues tiene que ser paulatinamente la adhesión a esta plataforma conlleva un compromiso por parte del ayuntamiento en que tenemos que llegar al nivel cien con además el soporte de medios técnicos y personales de los que carecemos entonces hay que valorar muy bien donde nos estamos adhiendo y no hacerlo de una forma precipitada y sin estudiar por eso proponemos que si la moción queda en el estudio pues por supuesto se va a estudiar y cuando estén los estudios hechos se hará y si vemos que no es oportuno porque ese estudio esos análisis nos dicen que no pues también es verdad que la adhesión a esta plataforma hay un plazo ahora hasta el 15 de septiembre a mí me llegó el otro día de la federación de municipios pero también señala que se puede adherir uno en cualquier momento cuando lo considere oportuno en función de las bajas que existan así que no hay tampoco que hacerlo de manera precipitada y además creo que no debemos hacerlo de forma precipitada así que si consensuamos la moción en el estudio nosotros estamos de acuerdo nosotros vamos a admitir esa enmienda pero pidiendo que obviamente la ley contempla que hay que hacer pero en unos mínimos que están establecidos en la ley si la federación española de municipios acordó con el ministerio esta posibilidad pues yo creo que la debemos de ver positiva y tratar de ligarnos a ella porque además ustedes decían que se podían subir también las informaciones a la página web municipal pero una vez que se suben a la página web municipal una cosa no quita lo otro y de hecho hay conexiones yo veo algún municipio que tiene conexiones porque una vez que se prepara la información para una se transfiera a la otra quiere decir que tampoco hay que mantener dos portales dos mantenimientos de diferentes páginas la del ministerio se la mantienen ellos bien entonces en cualquier caso vamos a admitirlo estudiar la adhesión y el resto de la moción quedaría como como está vale lo de la página web insisto en que como dice la concejala bueno nosotros nos han presentado durante esta semana cómo está quedando la página web que está diseñando los propios servicios informáticos es decir que sí que se está trabajando en esa línea pero está todavía verde vamos no están todos los contenidos están empezando a dibujar esa página web pero por supuesto en estudio no hay ningún problema quería añadir una que se me fue el salto al cielo ya y quería agradecer al partido socialista que apoyó la moción obviamente no sé si de mis intervenciones se dedujo que no nos iban a apoyar nada yo creo que lo que es bueno para Castrillón hay que apoyarlo venga de donde venga en ese sentido no tengo ninguna duda de que el partido socialista actuará de esa manera no creo que en el pleno yo ya haya dicho nada en contra de eso si se refiere a lo del otro día de la prensa de tal pues eso es una cosa evidente que oye sea más respetable yo lo dije que no pasa nada una investidura y hay unos cargos a repartir y ustedes se benefician en mayor medida pues ya está eso es evidente pero de ahí a pensar que si lo que presentamos es lógico y racionable racional y sensato pues que no lo vayan a apoyar y yo agradezco que lo apoyen aprovecha cualquier hueco muy bien bueno pues con esta aclaración sería instar a la alcaldía entiendo y al grupo de gobierno para el estudio de la posibilidad de adhesión viendo los pros y los contras se presentará se debatirá en la comisión oportuna y se decidirá vale bien pues así hacemos la votación propuestas a favor de la moción con esa enmienda de estudio alcaldía votos a favor unanimidad bueno pues el el último punto del orden del día es el expediente 1783 2015 grupo municipal izquierda unida grupo municipal partido popular grupo municipal partido socialista grupo municipal castrillón si puede ciudadanos partido de la ciudadanía y foro de ciudadanos o grupo mixto moción para instar al gobierno de españa a iniciar proceso de negociación con agentes presentes en el sector energético pepe no es por agobiar pepe no es por agobiar pero es un tema de pleno o no bueno es una propuesta que nace y surge de iniciativa sindical clarísimamente hubo una reunión en avilés donde se nos bueno se nos invitó a participar expresamente a todos los alcaldes y alcaldesas de del área 3 pues desde cudillero hasta gozón y hemos asistido de diferente signo político y se ha decidido llevar esta moción a sesión plenaria y para el debate del problema de la subasta eléctrica para hacer presión desde las administraciones locales conjuntamente con los sindicatos frente a la subasta eléctrica que se está haciendo y que es competencia en el ámbito estatal entonces bueno es lo que presentamos la ley la secretaria como es de todos ahora y así ¿Queréis que la lea íntegramente? íntegra parte dispositiva venga pues con los antecedentes que se harán constar en el texto del acta de la sesión la propuesta que se somete a pleno es instar al gobierno de España a que inicie un proceso de negociación con los agentes presentes en el sector lo siento instar al gobierno de España a que inicie un proceso de negociación con los agentes presentes en el sector con el fin de articular un sistema que garantice la viabilidad futura de las empresas y con ello el empleo en el sector eléctrico en el sector sí intervenciones ninguna bien pasamos a votación votos a favor una linea explicación de voto señor Quiñones la explicación de votos cuando hay una diferencia lo hablamos esto es todo esto lo hemos mirado estos últimos días y la explicación de votos cuando hay un cambio respecto a la intención manifestada anteriormente en una comisión no manifieste ninguna no manifieste ninguna bueno nosotros hemos votado a favor obviamente porque estamos a favor de la parte anteriormente nos referíamos en la comisión como no se debatió en la comisión estamos a favor de que haya un proceso de negociación y se llega a articular un sistema que garantice la viabilidad futura de las empresas que son grandes consumidoras de electricidad que además somos la comarca del país que más concentración de empresas tiene en este sentido creo que hay cuatro y nosotros tenemos tres Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zin entonces bueno obviamente estamos de acuerdo con que se haga un sistema operativo de bonificación Alcoa no está en terreno de Castrillón está en terreno no, digo en la comarca hablé ah, vale, vale no, Cristalería no es no entonces lo que quiero decir es que apoyamos eso apoyamos que se bonifique la tarifa pero hay que tener en cuenta también que algún otro modelo anterior que no es sólo aplicar una tarifa puede ser considerado como subvenciones encubiertas y puede echarlo abajo la Unión Europea o sea que hay que hilar fino en cuanto a la subvención a la tarifa que no pueda venir en ese sentido devuelto por la Unión Europea y estamos de acuerdo en eso lo que sí tenemos alguna reticencia aunque no es en la parte dispositiva es con dos párrafos como ya expresamos a algunos portavoces de la exposición de motivos en la que se dice que el actual sistema no es válido para el sector y no debió ser aprobado bueno eso es una cuestión opinable y evitar que se produzca un nuevo fracaso como sucedió en la subasta de 2014 hasta donde yo sé al final Alcoa tuvo que ir a una segunda subasta pero consiguió lo que quería y no hay que olvidar que también que las empresas defienden sus intereses que tampoco tenemos que bailarle el agua a todo lo que pidan habrá que bailarle el agua a lo que sea justo y para mantener el empleo y obligarles a unas inversiones que las plantas se modernicen y puedan tener futuro etcétera 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 Bien ¿alguna intervención más? ¿No? Pues queda queda dicho y votado Pasamos por tanto al apartado de control por el pleno de otros órganos de gobierno resoluciones dar cuenta ¿Queréis pedir aclaración sobre alguna resolución que es el montante? No sé si se lo han explicado espero que sí este tocho que se os ha pasado a cada grupo tochos pues son los que bueno los que vienen a pleno que se da cuenta a los grupos municipales para su estudio y que puedan preguntar si hay alguna duda al respecto es muchísimo ya lo sé pero tiene que ver con que no se han hecho los plenos ordinarios los últimos meses y por eso es tan tan voluminoso normalmente es más pequeño el lote ¿Hay alguna pregunta respecto a alguna resolución? No pues pasamos a control de órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿Hay algún ruego alguna pregunta por parte de algún concejal o concejala? Sí señor Cuervo Las primeras son sobre el tema sobre el tema cunicular vamos a llamarlo sobre el tema de la granja de conejos en Labraña le solicitamos le solicitamos que informe en el pleno de las actuaciones del equipo de gobierno se pretenden realizar en relación a la solicitada licencia de legalización de actividad cunicular en Labraña según publicación de Bopa fecha 10 de julio del 2015 y otra sobre este tema si se han adoptado medidas preventivas para evitar daños que en materia de desalubridad se están produciendo por esta actividad ilegal o esta supuesta actividad ilegal según dictamen de la fiscalía interviniente en folios 49 y 50 sobre este tema más continúo sobre el tema este le contesto si quiere sobre este tema es un tema que como saben está en proceso judicial y los asuntos que están en proceso judicial no se informan en el pleno ¿vale? porque no son públicos aún así respecto se ha informado en la comisión de urbanismo y se dio cuenta tanto del informe de disciplina urbanística y procedimiento sancionador que ha incoado como el proceso de legalización o ilegalización y paralización de la actividad cunicular en la braña es decir se ha informado en la comisión oportuna y no sé si usted o sus compañeras estaban presentes uno de los dos pero en todo caso el proceso de legalización que ha salido en el boletín oficial del Principado de Asturias es un proceso al que está regulado que es la parte interior de la granja la original y se procede a llevar el desarrollo que llevan todos los procesos de legalidad que pasa por el ramín y por supuesto nosotros no tenemos competencia en ese punto sino que se traslada a la consejería competente que es la que le da publicidad en el boletín oficial del Principado de Asturias con lo cual sigue su curso y ya se verá lo que pasa no sabemos lo que va a concluir la consejería por lo tanto yo no me puedo pronunciar al respecto y respecto a las medidas preventivas de salubridad que quede claro que el ayuntamiento tiene competencias en materia urbanística en competencias de salubridad no entonces los que tienen competencia en materia de salubridad es la consejería de salud hay un servicio específico con el que hablamos esta semana por la materia también del traslado de la ¿cómo es? de los bueno cunicular y de cara a la orden de ejecución forzosa que se está llevando a cabo y tener las medidas que se tienen que tomar y hay que tomar medidas sobre ello porque son animales vivos entonces sobre eso hemos hablado y la competencia en salubridad la tiene la consejería de salud no el ayuntamiento de Castillón nosotros lo que procedemos es dar conocimiento a las consejerías competentes en esa materia y en la calidad de aire pero nosotros no tenemos competencia en materias de ese tenor ¿queda claro? Sí ¿otra pregunta? Sí ¿de otro tema? del tema 2 que tratamos ¿se oye? Sí del tema 2 que se trató hoy de la sentencia primera del Tribunal Supremo en sentencia firme hay una ordena una devolución de unas cantidades cobradas indebidamente en este ayuntamiento para que nos informe de cómo está ese trámite que obliga al ayuntamiento a hacer la solicitud de ellas gracias A ver lo ruego si preguntas no sobre asuntos que se han acordado en el pleno para eso está en las comisiones informativas donde usted puede solicitar aclaración de cualquier tema yo no me sé todos los vamos todos los asuntos estoy viendo de qué se trata y que me estaba preguntando sobre este asunto La sentencia obliga a que el ayuntamiento reciba las cantidades que se pagaron debidamente obliga a ejecutar esa sentencia A ver esta es una sentencia que se tiene que ejecutar y que está en estudio por parte de los técnicos estudiando esa ejecución de la sentencia y por lo tanto es un expediente que está en estudio y hasta que no dictaminen los técnicos el personal técnico lo que se va a hacer pues como comprenderá ya no le puedo decir qué conlleva entonces ahora mismo se está trabajando en lo que es la ejecución de la sentencia Más Y la otra pregunta es en relación a los trabajadores del Valet que ya es inminente parece ser la entrada de la nueva empresa bien pues la empresa que Perdón La empresa que es la adjudicataria CLN entendemos que es obtiene ese concurso en un apartado que es en el ofrecimiento de horas sin coste y libre disposición que hacen una oferta de unas 3.589 horas Usted lo conoce Sabino si estuvo en la mesa de contratación No, no es anterior a nosotros Salió este tema en su momento pero se aclaró el otro día en la mesa de contratación hubo una pregunta en otra mesa respecto al tema del Valet Preguntó el señor Quiñones y usted estaba o estaba Eva una de los dos A ver lo que no puede hacer es preguntar cuestiones que se han tratado en reunión Nosotros le concreto muy rápido Bueno se te contestará en la comisión más Lo que entendíamos es que ese punto en el que se basa que es donde saca la mayor puntuación al resto de los competidores que puede estar hecho con fraude de esas condiciones entendemos por la oferta que hace que es desproporcionadísima ofrece 3.500 No hay ningún fraude está estudiado por el personal técnico los pliegos están esto está recogido en los pliegos administrativos y en los técnicos y los pliegos están aprobados tanto por los técnicos como por por todos los técnicos y a nivel político en su momento salieron esos pliegos y se ha llevado a término no ha sido impugnado por ninguna de las empresas y no no se han impugnado entonces no hay lugar a discusión y debate sobre este tema Gracias ¿Alguna cosa más? No ¿Alguna pregunta más por parte de algún otro concejal o concejala? No Bien pues damos por concluido el pleno y dado por concluido el pleno tiene la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!